Buen día, amigos y amigas. Bienvenidos a Ser Increíble. Ay, ¿cómo están? ¿Ya está? ¿Ya es un gag tuyo hablar antes de que hable Le Conductore? ¿Te parece gracioso? Ayer hicimos cuatro comienzos fallidos de programa. Es que sabés que vi, estuve viendo un par de comentarios y se decían tipo, ah, sabés que lo de Betu ya es un gag. Igual si es un gag me gusta. Al principio solo pensé que era como un desorden, pero si es una decisión que vos tomás, ¿Para mí está bien? No empecé bien la semana. ¿Por qué? ¿Porque yo no estaba? Sí. No, no, igual estuvo muy bien con los penes portantes estos. Los penes portantes estuvieron bien. Sí, estuvieron bien. Y trajeron una vagina portante como para cortar. ¿Qué vagina portante que trajimos además? Bien, bien elegido. Oh, cómodo, tope de gama. Es incómodo estar con esa persona. Sí. Un pajín. Si el programa duraba tres horas en vez de dos, yo tenía que irme. Chicos, a mí me mandó un audio y tipo, tiene una voz tan dulce que le dije gracias por tu dulzura, repene, ¿no? No, no, eso es un hermoso. Es una persona, parece una criatura mitológica que te puede hacer saltar de una terraza tranquilamente. Es verdad. Con solo sonreír y decir, saltá. ¿Cómo eran las sirenas de Ulises? Las sirenas. Es que Ulises pidió que lo... Sí, sí. Te hace invadir una ciudad. Esa cara te hace invadir una ciudad. Ulises, en la Mythology, pidió que lo aten. Ulises, porque sabía que las sirenas, que lo aten a un mástil, sabía que las sirenas con su dulzura y como que tenían, como que te hipnotizaban y te hacían... Saltar al agua. Saltar al agua y matarte. Es con doble S, mástil. Sí. Sí, mástil. Doble S y doble T. Mástil de carne tenía Ulises. Se te está expandiendo esa, ¿no? La de la doble S. Sí, la de hablar como niembro. Ah, bueno, perdón, me sonó el tobillo. Y entonces Ulises dijo, no, yo quiero ir... Ay, gracias. Átenme. Sí, buena. Y así no le puedo hacer caso a las sirenas. Y el chabón atado pedía que lo desaten, ¿entendés? Sí, desatame, hijo de puta. ¿Cómo? Las sirenas suenan así. ¿Cómo era el canto de sirena? En la noche, en pleno mar, los marineros se atan porque existen las sirenas que el canto suena de esta manera. Guau. Ulises en la policía. Hay marineros que saltan al agua y hay otros que se corchean directamente arriba del barco. Hay uno que se ahorcan. Hay uno que se ahorcan. Así camino yo por Santa Fe y por Redón, dos ahí. Claro, para que nadie te robe. Con el canto. La sirena, ¿no? La sirena. Ay, Dios. Imagínate si Damián Betular nacía con el rostro de Flor Torrente. No, bueno. O sea, todo Betu pero con la carita de Flor. No, bueno, no. O sea, la combinación entre los dos. Tipo, esta personalidad dentro del cuerpo de Flor. No estaría viva ya. No, no, ahí se corchea medio planeta porque yo creo que... O sea, Paris Hilton un poroto. Claro, ¿entendés? Porque esa cara tiene que tener una personalidad córdia porque si no los hombres somos capaces de... De usar mal. Claro, de hacer una masacre con nosotros. Estaba pensando esa canción recién de... Esa de la sirenita. No, es de Shrek. Es de Shrek. Podemos de la sirenita. Que después termina cantando re alto y mata al pajarito. Sí, gran escena. Sí, yo me acuerdo que con mis hermanas re penes mal, cuando estábamos de viaje, tipo yéndonos de vacaciones a Villa Gesell o a Necochea, tipo 6, 7 horas, jugábamos a hacerlo y nos poníamos puntaje a ver quién ganaba. Ay, Dios. Re penes. Y también lo hacíamos con una canción de Rebelo, güey. Primero 6, 7 horas a Necochea y segundo gritando eso. Sí, por Néstor, ¿no? Ay, Néstor, que Dios lo tenga la gloria. ¿Qué pasa? No, no, un perro. Qué intensa que es la perra, me acabo de dar cuenta. Porque estuvo golpeando un rato y Walter es un amor que le abre la puerta. Y el hijo de Walter también. Che, ¿las luces por qué las levantaron? Están evaluándolas porque hay un tema con la luz. Vos relajá, bro. No, no. Bueno, las preguntas son, ¿estás embarazada? No. Chicos, nadie se embarazó. Primero que no tengo chances de estar embarazada. ¿Por qué? La verdad que es un alivio. Si no, me traumaría igual. Y porque viste que para embarazarse primero hay que ir, claro. Y aparte yo tomo pastillas. Hay que tener relaciones. Al pedo las tomo, pero las tomo. Las tomo por temas hormonales, ¿no? Siempre lo explico, pero me lo... Dio la endocrinóloga. Buah. 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 Como si eso fuera una profesión en serio. ¿Cómo? No, bueno, igual. Ah, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Límite. Como si esa palabra existiera. Como si esa existiera. Se encargan de los temas hormonales. Igual, nada. Buah. Buah. Como si eso existiera también. No, por ejemplo, la endocrinóloga es la que te receta. Cuando es muy, muy normal en las mujeres ser hipertirodia o hipertirodia y te da la levotiroxina. Muchas mujeres tomaron. Ahora empezó a tomar mi hermana. Mi mamá tomó toda la vida. Mirá. Todas palabras interpretadas. Interés. Basta, ideal. Todas palabras interpretadas. ¿Qué? 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 ¿Quién te las pintó? ¿Te las escupieron? Yo. Yo me las escupí. Con el mate. A mí me gusta. Te las voy a hacer hoy a la tarde. Dale, gracias. No, no estoy embarazada. Salí a bailar como cualquier sábado. Bebí como cualquier sábado. Sábado. Me voy para el baile y... ¿Puedo contar algo del sábado? No, no puedes. No, no puedes. No, 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 no. Quiero decir que estoy muy débil. O sea, todavía soy una persona que hace, no sé, 30 horas vomitó 17 veces. Ayer me encontré a... Yo conocía este Alteclas en Miami. Alteclas, abuelo. Alteclas. La este. Anciano. Alteclas. Un copado. Alteclas. Me voy para el baile. No bebe nada. No bebe... ¿Quién es el Teclas? No, traté de beberlo, de darlo todo y no... No es Matiteclas. No se pudo con el Teclas. El negro Tecla. El Teclas es un copado. Sí. Pero no bebe nada. Me parece increíble. Bueno, puede tener este tema y decir, no, 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 no toco el alcohol. No toco nada. Sí, cómo, ser rostemio. Un ratito yo me voy. Sí. Se tendría que llamar el bemol. Aunque capaz probablemente no bebe nada porque ya aceleró en temprana edad. Exacto. Igual no sé cómo haces para moverte en ese círculo. Están todos tipo en una y vos como... Hay varios así. Yo creo que elegante tampoco es cabia. Para mí pegaron la vuelta algunos. Hablo sin saber, ¿no? Hay unos cuantos. Pero me da la sensación que hay mucho que decir, wow. Ambiente de la cumbia, hay varios. Así que decís, oh, este debe ser... Todas las canciones hablan de la noche, del baile, del quilombo, del after, no sé qué. Dicen, no. ¿Qué otro? Callejero fino que vino acá. No quiso fumar, dije, pero escuchá. Fumá. Vos tenés que fumar. No, amigo, no fumo, me dijo. ¿Qué ibas a decir del sábado? Me lo encontré Iván Shagrosky ayer acá enfrente de la cafetería y le digo, ¿la viste a Bernarda, que tengo que charlar con ella unos temas? Está sin teléfono. ¿Qué? Y me hizo este gesto porque... ¿Cuál es gesto? A ver, es muy sutil. Es una palabra, me parece. Porque se lo... Me hizo así. Robaron... Nada. En banana. Nada, es un desubicado. A él le iban acá. Yo estaba presente en algún momento de la noche. ¿Qué presente vas a estar vos, rata coluda? La vas a defender a muerte porque creés que son amigas. Y ¿sabés qué? Yo no confío en Bernarda tampoco en lo que le pasó el sábado. Así me hizo. Estoy con Iván a muerte, que además Iván es de la SIDE. Así que si Iván lo dice, es verdad. Si Iván lo dice, Iván lo sabe. Y además vos, que sos recontra tóxica, ni me imagino si a tu novio de pronto el celular lo tiene una chica en la casa. Yo llamé al celular de Bernarda a la salida de la disco. Y me atendió un señor. Exactamente. Justamente lo que decimos. No es un señor, además. Es un chico muy agraciado. Estaba con Berna al lado y me atiende un señor. Le digo, hola. Sí, disculpame. ¿Tenés el celular de Berni? Sí. Bueno, ¿no lo podés volver? Ay, es muy tarde. Mañana hablamos, me dijo. Ah, es un ladro que se iba a dormir. Después lo apagó. Está bien. Pobre Bernardo. Que lo demuestre. Que lo demuestre. Que lo demuestre. O se lo robaron o se le cayó y alguien lo agarró y se lo llevó, que es lo mismo, chicos. Discúlpeme, un celular es muy fácil de devolver, más si te llaman. Todo bien, eso es robar. Si encontrás un celular y no lo devolvés, estás robando. Disculpame que te diga. Pero capaz lo quiere vender para repuestos él. Claro. Ahí no es robar. No, no. Ahí está vendiendo para repuestos. No, porque él lo encontró. Está generando. Él no lo robó. Generando. Pero él no lo sustrajo. Vos cómo sabés que es de ver. Él está generando ganancia con una... No tiene fuerza para discutir nada. Estoy débil. Está toda débil, entonces ya se baja de todo. Tiene razón. Se baja re rápido. No vas a atender el teléfono y decir, sí, pero lo tengo yo por medio de dormir. Pero peor, porque se fue a dormir y no lo devolvió al otro día. A mí me dio gratis la respuesta. Estoy cansado, ahora es tarde. No, se muestra. Hablamos mañana. A mí lo que me destroza es que le ponés encontrar mi iPhone y sabés la dirección exacta en dónde está. Eso, ¿no se puede encontrar por GPS? Si se apaga, te dice la última. No te sigue actualizando. No todo el mundo tiene el encontrar mi iPhone activado, viste, que tenés que loguearte. Ahí empiezan los problemas, que abrís la compu y no te da la motocicleta. ¿Cuándo lo lográs? Uf. Entiendo que... Voy a ir más lento porque hoy me cuesta. Entiendo que Bernie, cuando logró dar con su ubicación el celular, ya estaba apagado. Por lo tanto, quedaba una ubicación. Lo que pasa es que se supone, lo que entiendo que tiene esa cosa es, sí, cuando lo apagás ya no siga actualizando. Pero después, cuando lo prendas para venderlo, para lo que sea, no vas a poder borrar el teléfono. Así como, hola, bueno, te borro. Porque tenés que entrar, lo guiarte con toda la información que tiene Bernie. Para eso es el chiste. Claro. Por eso lo venden como repuesto, digo. Lo venden para desarmarlo entero y usar repuestos. Y ahí no es robar. Porque reactiva la economía. Claro. Ahí es el círculo virtuoso del... Es privado. Es un acuerdo del privado. Es un chiste, chicos. Economía circular. Es la economía circular. ¿A los nuevos? No. Betu. ¿En serio? Basta, Betular. ¿En serio? Estás sacado. ¿En serio? Estás calladito. ¿Qué revimos? Estás guardando el erup. No, tengo hipo y les quería preguntar cómo se saca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sale con cualquier cosa? Vamos a hacer una técnica. No, hay que tomar agua al revés. También. Tomá. Ah, tomá agua al revés, sí. Eso. No, con eso no. Con un va. Bien. Te babía con eso al derecho, al revés, ni te cuento. No. No. La neurodivergencia es total, ¿eh? ¿Qué te trago? Para mí es... Tienes toda la nariz con agua ahora. Escuchame, para mí es sin respirar, Betu, sin respirar, siete sorbos. Le salió agua con la nariz. Pobre Oli, está loco el tío, Betu, tu hija, sí. No, no. No, no, no. Moco sacaste, qué asqueroso. No, agua. Agua saca, pero parece un niño. Bueno, concluyó. Ah, no. No tengo falsete, yo. ¿Qué sí? ¿No? Soy una persona con malas cuerdas. ¿No tenés falsete? No, mirá. No, Dios. Soy la parte del final cuando explota el pajarito. Y vomitó mucho y eso te hace mal a la voz. Nunca tengo falsete. Nunca tengo falsete. Lo más parecido a... Es un súper falsete. Un realete. Es lo más parecido a escuchar a un perro atropellado. ¿Vos? ¿No tengo falsete? No tengo falsete. A ver, pruébalo. Pajaresco de falsete. ¿Pero sabés lo que es? No, dale. Tienes que pasarte para arriba. No tengo falsete. Dale, y al, pero trata... No tengo falsete. Me molesta que haga eso, porque ni trató yo. Probá, brother. Hace... Porque el mío es... ¿Lo encontré? Sí. Solo que tenés la voz rasposa porque vomitaste mucho. Porque la tengo siempre rasposa. ¿Ah, siempre? Always rasping. ¿Siempre está rasposa? Siempre la tengo rasposa. La frontera. Guau. Sí, está rasposa últimamente. Bueno, vuelvo a la disco. Qué emoción. ¿Quiénes fueron a la disco? A la disco fuimos. Verna. Sí. Mi amiga Camila. Mi amiga Milena. Mi amiga Micaela. Todas infieles. Las amigas de Verna. Sí. Y... ¿Fue Lolo? El lindo Lolo. O este está con quien... Ah, vino Lolo. Lelo es... Qué linda Lolo. Es Lelo. Ah, Lolo es Lelo. Me manda, me responde en la historia y me pone esta. Linda Lolo. Le digo, no. ¿Quién es Lolo? Es Lelu. Muy linda Lolo. Sí, vino Lelu. Pará, Lolo se va. Lolo se va. ¿A dónde? ¿Por qué le digo Lolo ahora? El sábado se va a las Españas. Es el linda Lolo. Se va a las Españas. ¿Viene a mi cumpleaños el viernes? Yo la invité, pero me dijo, y el sábado me voy. Yo lo voy a tratar. ¿Pen importantes del grupo? ¿Luis? No, Luis se fue a otra fiesta. Ah. Gastón Edul. Con sus amigos vino. ¿Cuántos amigos eran? Ahí estaba, chicos, estaba la Edul, la melliza. ¿No saben qué divina la melliza? ¿Quién es? El mellizo de Edul. Pero con mis amigas le estamos diciendo todo en féminas. Es un concepto. Ok. Tipo la Petinato, la Ventular y la Moldavski. Claro, sería eso. ¿No saben qué divina? ¿Qué divino? Bueno, voy a hablar bien. ¿Qué divino el mellizo de Edul? Un amor. ¿Lo conocí en tu cumpleaños? ¿Estuvo en tu cumpleaños? Ah, que yo ni me acuerdo. Más rockeado, ¿no? Muy piola, o sea, Edul es un amor también. Mellizo me cayó muy bien. Y aparte a mis amigas le cayeron muy bien también los amigos de Edul. ¿Pero Edul estaba sentado en el boliche como lo de Mirta Legrán? ¿O estaba más descontracturado? ¿Cómo estaba en lo de Mirta? ¿O hablaba así? ¿Cómo era? Aparte a Pinas empieza la comida. No, Mirta. No, empieza la comida y Mirta le dice, hola Gastón, discúlpenme Mirta que le... Y empezó a hacer el relato de Edul, no, Mari, cuando la vi muy bien igual. Pero... ¿Tiene novio? ¿Jugaste ahí? No. ¿Ustedes tratan...? ¿Cómo? Ay, chicos, por favor, no sean adolescentes. ¿Pero saliste el sábado con él o no? Fuimos todos a la disco. ¿Y no pasó nada? ¿Jugaste ahí? ¿Tiene novio? No. Bueno, está bien, pero ¿por qué te tardaste cinco segundos en contestar no? La tira de Paul, tira, va por derecha Montiel, tira el centro Montiel, cabecete ahí, ¿no? Natalia, todas infieles, vos y todas tus amigas, si hacen cualquier cosa, pierden el celular en la casa de un chabón, se olvidan el celular en la casa de un tipo, viene el pobre Iván Jabrosky. Nadie se olvidó el celular en la casa de ningún tipo, a ver, ni se lo robaron en la disco. Y después quiero decir otra cosa, tengo otros amigos que fueron a otra disco que también les robaron el celular, fueron a la ubicación que figuraba, claro, boludo, llegás a una esquina y decís, ¿qué hago? Primero soy pollo, ¿verdad? Y ahí sacás la ametralladora del baúl y haces un 360. No, haces el canto de sirena, acá se ve tu lado. Ah, y aparece, ¿cómo sería? Y ahí aparecen todos choncos aparecen con ese canto. Con todos los celulares, así entregándotelo de diferentes marcas. Recupera paredes, toca con la autártica, vuelve con paredes, se la da a los chelzos, los chelzos, la dejas ahí, jugaste ahí. Un beso a los chelzos también en la fiesta de sábado. Pero, fue una linda noche. La pasamos bien, volví a mi casa. ¿Sola? ¿Sola? Volví a mi casa. ¿Sola, pa? Sí. Volví a mi casa y me fui a dormir. ¿Y la fiada o...? No, no, un poco borrachita, pero nada, del otro mundo. Hay testigos que dicen que caminabas como la del exorcista, al revés, directamente en arcoiris. Qué raro. Directamente, en puente. Yo me imagino más arrastrada, capaz, que así, pero... Había mucha gente. El logo de Wall Street, cuando vuelve con el auto, ¿viste? Cierra la puerta con la pata. Había mucha gente en BNN. ¿De qué? En BNN, ¿había mucha gente? Yo estuve muy limitada a mi círculo. Como siempre. De estas personas. Pero sí, había mucha gente. Yo pensé que iba a estar peor por ser el día del amigo y estaba bastante... O sea, pensé que iba a ser insoportable. ¿El mellizo de Dulce tiró onda? No. Porque es muy de mellizo esa. Callate. Sí, sí. Tiene la misma cara. No, no son tan parecidos aparte. Ah, no son tan parecidos. No, no son iguales. Pero muy divino mellizo de Dulce. Es verdad. Bueno, y me volví a mi casa, me fui a dormir y tipo, nueve de la mañana, abro los ojitos y digo... Guau, ¿qué hace Dulce acá? No. Pregnant. ¿Qué es lo que siento? Mandíbula rara, qué sé yo, qué sé yo. Pongo un baño de vómito. Bueno. Me acuesto y me siento un poco... Se escucha un poco de ruido afuera, por favor. A veces ese... Ese vómito es hermoso. Sí. Ese alcanza. Ay, no, no me hagas esto. Dormiste... Estoy medio vomitero, no me pongas. Dormiste dos, tres horas, te despertás, vomitás, te volvís a dormir y te despertás nuevo. Se termina todo el problema. Ese vómito es increíble. Sí. Cuando es uno, ¿entendés? Cuando es uno. El problema es que, de verdad, a los diez minutos me paré de vuelta a vomitar y a los diez de vuelta y de verdad vomité... ¿Y ahí fuiste a comprar el...? ¿El Evatest? ¿El Evatest? No. Acá es la puerta, chicos, que es la pesada de la perra, la de la abierta. Por eso, perra pesada, que no se conforma. Igual es la culpa de Olivia. No, aparte, Tania no para de hablar. ¿Cómo estás, Olivia? ¿Cómo no te vas a dormir, loca? Estás levantada a las cinco de la mañana. Aprovechá. Seguís hablando. Ay, qué pesada. Ya hablaste dos horas acá. ¿Quién pudiera? Ya salí. Bueno, en un rato nos vamos nosotros a la mierda. Bueno, ¿qué pasó? Empecé a vomitar, chicos, de verdad. Yo sé que es un exagerado, pero para mí tengo que ganarme el récord Guinness al vómito. No. ¿Alguien vomitó más de diecisiete veces? No vomitaste diecisiete veces. Boludo, ¿ves? Me molesta la concha de la lora. ¿Por qué no le crees? Se dijo que vomitó diecisiete. ¿Por qué no me... No, ¿por qué no me pasas a él? Por eso, pero déjalo. Gracias. Mal yo. Para mí le... No, para... La que está mal es ella, déjalo. No le dije nada, solo que me pareció que era un montón diecisiete veces. Yo no le estoy diciendo nada. No le dijiste nada vos. Trágame un café de enfrente. Un café de enfrente, traigan. Un moca flat white. Y lo pagan ustedes. No, no te pagan más el café acá. Porque comprar una máquina de verga. Escuchá. Yo iba a decir quince veces y para que me crean tuve que usar un número no redondo. Porque si decían quince iban a pensar que estaba exagerando. ¿Pero por qué lo agrandaste? No, porque al final fueron diecisiete. No, yo te explico cómo para mí es el proceso. Vomitaste bien. ¿Es decir cuánto vomité? Sí. No, yo fui vomitero muchos años. Vomitesplaining. Vomitaste fuerte. Vomitsplaining. Todo. Sí. Tenés tres, para mí son tres instancias hasta que llegás en un momento que no tenés nada. Vomitó los besos. Hace fuerza, hace fuerza, hace fuerza, no es nada. Y ahí vos empezás a ingerir agua porque tenés miedo a deshidratarte o alguna bebida salítica, salítica. Y ahí empezás a vomitar el agua. Quiere decir que tu estómago para mí está como rotito. Sí, sí, obvio. Estás intoxicada. Estoy intoxicada. ¿Pero por qué me retás? Porque comés mierdas. ¿Qué comiste? No parás de comer frito, no parás de comer, comés mucho frito, comés mucho frito. Acorda, mírame los ojos. Te clavaste un maca antes de acostarte. Chicos, el transcurso de mi vomito fue, primero vomitar lo que había bebido y un poco de lo que había comido. Después vomité, me sorprendió el bilis. ¿Qué color no tenés? ¿Verdes? Es como el magistral. Ah, sí. Yo pensé que era amarillento, yo pensé que, chicos, parece un producto. Parece detergente amarillo. Sí. Amarillo de verde. Guau, dije que... No, salsa de soja, tenés vos, tenés que ir al médico. La podrida, Julia. Tenés que ir al médico urgente, boluda, no podés tener la bilis con una salsa de soja. Pero después de 17 veces, sí. Era negra la bilis, no podés, tiene que ser amarilla, florescente. No, a la B17 vomitas un riñón directamente. No, el transcurso sigue. Debo haber vomitado cosas seis veces. Después vomité bilis 4-5, que era bilis, o de repente era penitas, pero salía una cosa amarilla horrible. Perdón, así les da asco. ¿En cuclillas o arrodilladas frente a Yodoro? No, ya al final, chicos, me sentía tan mal que estaba así. ¿Te ve? Agarra. Así, abrazada. Y sí, obvio, Nat. No te queda otra. Hermosa, hermosa. Y sí. Como una sirena. Yo juego ahí, güey. ¿Todas pocheadas? ¿Estabas en pocha o...? No me acuerdo si estabas en pocha o no en pocha. Llega un vómito que ya vas como estás. Después el vómito 11, 12. En bolas todo. Pero para, ¿siempre inodoro no llegaste a balde al lado de la cama? No, sí, el piso lo vomité un poco. Cuando llegó mi mamá me trajo el balde. Claro, porque balde al lado de la cama es el... Yo nunca hice balde al lado de la cama. Y es cuando ya no... Es que no llegaba, güey. Sabés que no llegás al baño. No, yo he hecho remera. Remera directo. Remera directo. Remera. Pero, güey, yo vomitaba cataratas. Cataratas a la remera. El tema de las cataratas es que después empecé a tomar mucha agua y de repente era dos cataratas. Porque el contraste de agua fría, el contraste de temperatura no te ayuda. No, y después lo que me dijo el médico es tu panza, algo le cayó mal y está inflamada. Entonces ahora le des lo que le des, va a hacer reacción. ¿Nunca te pasó con un perro que te diga que no tome mucha agua después de vomitar? Sí, es verdad. Claro, claro. No pensé en aplicarlo como un humano. Sí. Sí, después, obviamente, pasó lo mejor que fue que... Bueno, tuve un momento que me preocupé, de verdad, que fue cuando estoy en el inodoro, en una de las que voy rápido, voy, y chicos, tipo, me desvanezco por un costado. De hecho, me di cuenta que me golpeé porque me duele la cabeza. ¿A verte? No. ¿Se dio cuenta que se golpeó porque está todo el bidet roto en pedazos? ¿Eh? ¿Qué? Sí, se golpeó porque era un agujero así en la pared. Claro. No, me di cuenta que volvía porque caí para este lado, yo me di cuenta que me había caído, pero no es que me había golpeado y me duele. O sea, fue la, tipo, la imagen a negro. ¿Se te apagó la tele? ¡Uh! Sí, o sea, para mí no duró nada, pero fue tipo, tac, sí tengo el recuerdo de abrir los ojos y no sabía dónde estaba. Dios. Estaba en el piso, en mi baño y no sabía dónde estaba. Horrible. Y ahí dije, che, ma, pa, que alguien venga a casa, por favor, porque estoy muy mal, en serio. Tipo, yo nunca les pido que vengan cuando me siento mal, a lo mismo voy yo. Pero es que vengan, por favor, que estoy muy mal. ¿Vas y te instalás como mi bro? ¿Como Juan? Ya sabés que lo hago, pero no por enfermedad, por gusto, que es peor. ¿Lo llamaste porque te tenías miedo estar solo o porque realmente sentiste que se estaba cayendo el departamento? No, porque sentí que realmente necesitaba collab. Tipo, que estaba como muy, con la opresión baja casi me desmayo. Collab. Collab. Y porque también estaba viviendo ya en la miseria, había vómitos por el piso, yo no podía limpiar nada y vino mi mamá y me puso un poco de, me ayudó a limpiar, me puso el balde y me ayudaron a organizar mi recuperación, que fue llamar al médico, bueno, tomar reliberante, no sé qué, sublingual, y ahí, y no me dejaron tomar agua. Claro, porque reliberante resuelve medio la situación final. ¿Y se armaron un rancho en tu casa? Se quedaron toda la tarde. Sí, obvio. Pero yo de un momento ya quería que se vayan porque yo quería tomar agua y no me dejaban. Estaba bien igual, porque la verdad que fue, me curé así, chicos. No, pero las indicaciones médicas de los padres a veces son muy erróneas. No, aparte es... Yo no sé si un médico te dice que no tomes agua cuando estás justamente intoxicada. ¿Sabés cuál me tiró mi...? Como que cuando yo de repente quería tomar más agua de la que ellos me dejaban, mi papá decía, vamos, Magui, ¿sabés qué? Vamos, como diciendo... ¡Ay, no, no! ¡Vinimos a ayudarla, no! ¡Venían a manipularte! Yo tipo, en un momento... No son sanos, los padres. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y en un momento le digo, mira, yo tengo 30 años. Que hayan venido a ayudarme, lo valoro y lo agradezco, pero no por eso... ¡Uy, tremendo! Tengo que hacer todo lo que dicen, chicos, está a mi criterio. ¿Dónde era más fácil ser solamente a Lucy y que viniera a Lucy? Alguien, un par, un par, no... Estaban mis papás, estaban muy mal. Mi mamá aparte me ayudó un montón, yo... Gracias, Maga. ¿Tienes que te ayudó? Me venía todo el tiempo, me traía el agua con cucharitas, me daba el coso... Te daba agua en cucharas. Sí, tomé agua de cuchara todo el día el domingo. ¡Mierda! Mi mamá no me dejaba tomar así, me decía, no, cuchara, y me daba tipo cuatro cucharas y se iba con el agua. Chico, nunca valoré... Como tiras tres balazos en la panza. Sí. Nunca valoré tanto lo que es tomar agua. Es bárbaro el agua. Pero ahora de vuelta no la valoro, la tengo acá y la puedo tomar. ¿Quién se preocupó por vos? ¿Te escribió mucha gente para ver cómo estabas? Sí, sí, obvio, porque vieron mis historias que estaba muy mal. ¿Él? ¿En qué momento? ¡Coco! ¿Coco? ¿Vas ahí? Sí, me preguntó, porque vio mi historia. Me dijo, ayer no estabas tan mal. Le dije, no, es que me intoxiqué, no es que me emborraché. ¿La gastadulcinia? Quería ver si estaba contagiado, él también. ¿La gastinia dul? Quería saber si había un virus. Ahora sí lo ven con un vómito, de repente. ¿La gastroenteritis edulín? Bueno, le mandamos un saludo a Gastón. ¿En dónde? Ay, comelo. El edulcero. El edulcorante. ¿El edulcinea? Edulcinea. Nada, le mandamos un saludo a Dula, el hermano de los amigos, que muy copados fueron. ¿Muy? Ay, chicos, otra cosa. ¿Él más copado de los amigos? ¿Hay un trono en el grupo o no? Hay tronos en el grupo o no. Pero no averigué tantos, capaz, y no estaba tan atenta yo. Tengo mucho dolor corporal también de tanto contraerme. ¿Por la cara? No me puedo reír. No. Ay, no hagan eso. No, pero no fue un vómito. Con la boca también vale. Exactamente. A eso iba. Estoy muy en contra de que llames a tus padres. Estoy muy en contra de todo lo que es padre después de los 25 años para arriba. ¿Cuál es la edad para Homero cuando se termina los padres? Estoy en contra de lo que es padre este desde los 25 años. Estoy en contra de los padres, me di cuenta. Chicos, mi amigo ayer se fue a dormir a lo de la madre. ¿Por propia voluntad? Por propia voluntad. ¿Para hacer un plan de dormir en lo de la mamá? ¿Pasó a cenar por lo de los padres y le da paja volver a su propia casa, a su propia cama? Yo me quito la vida en su lugar. Me quedo a dormir acá porque me da fiaca volver a casa. ¡Son 20 cuadras! Pero tiene probablemente... No es que está, no está en donde... ¿De dónde sos vos? De Dolores. No está en Dolores. No es que fue, vas a Dolores a comer a lo de tu mamá. Bueno, odio. Se agarra la pachorra, te quedate a dormir ahí, te despertás la maniata y volvés. No, está en Palermo y nosotros en Recoleta. Está al lado. Yo te voy a decir una cosa. Eso es porque tiene un vínculo muy confortable y un espacio muy confortable en casa de sus padres. Una linda cama. No, vayan a la abuela. Tiene las cremas para hacerse la skin care. No coincido. Tiene un pijama, tiene el cepillo de dientes. Dejá de hablar de vos. Evidentemente. Primero dejá de hablar de vos. Evidentemente, porque me di cuenta de algo. Yo estoy enloquecido con esto. A ver. Es algo, me di cuenta que es casi mi único prejuicio. Yo nunca fui una persona de juzgar a nadie por nada de lo que haga en su vida. Y esto lo juzgo. Igual no es un prejuicio. Me pega mal a mí porque digo. No es un prejuicio porque a él ya lo conocés. Es un postjuicio. Un juicio. Que aún así haces. Un juicio. Un juicio. No, bueno, el prejuicio es creer que algo patológico o raro hay en ir a lo de tus padres a dormir dos veces por semana a los 40 años. Yo eso no creo que es un prejuicio. Porque no está confirmado. Yo creo que eso está bien, lo que vos decís. No, es un prejuicio. Que tengo razón. Tenés razón. Pero no sé si tengo razón. Tenés razón. Hay que ver con profesionales de la psicología. En las redes sociales te putearon, igual bueno. ¿A quién no? En las redes sociales yo puse esto y la gente me ponía, a vos porque nadie te quiere. Yo tengo 50 años y duermo la siesta en la misma cama que mi mamá todos los días. No, bueno, está bien. Por ejemplo, el tuit de Homero dice. Vos sos un pelotudo. No es porque yo, no es que nadie me quiere a mí. Vos vas a dormir la siesta con tu mamá en la misma cama porque sos de Bates Motel, flaco. Porque tenés un problema enorme y te la querés coger en el fondo. No, bueno, bueno, bueno. Vamos a leer el tuit de Homero. Mi mejor amigo tiene 40 años, 40, pon entre paréntesis para hacer hincapié. Y se va a dormir a lo de los papás mínimo cuatro veces al mes. Por ejemplo. Mínimo, ¿eh? Ayer tenía fiebre y se fue para que lo cuiden. Está mal. Que los juzguen, psicólogos los escucho. Me da mucha curiosidad esto. 48 mil likes. Mirá que bien. 48 mil likes y muchas respuestas de gente mamona. Me di cuenta que hay mamones por todos lados diciendo. Por ejemplo, Pablidios. Vos decís esto porque nadie te quiere. Son tus viejos, fiera. Mataría por llegar a los 40 y tenerlos en plenitud. Vivo día a día con el miedo de perderlos. Bueno, está bien. Mirá si no voy a dedicar un día de mi semana a verlos cuando ellos dieron todo. No, no es así. Para lo que yo sea, lo que yo soy. No es así. El que necesita ayuda son vos. No es así. No es eso porque... Estás ayuda, pelotudo. Eso, como diría nuestro presidente. Presidente que yo voté y siempre apoyo. ¿Cómo vivís todos los días pensando que mueren tus papás? Claro. Mamón de los días. Todos los días, no. Uno por semana, dijo. Madurá, pelotudo. No, porque eso es una falacia. Eso corre la discusión. Él no está planteando ese panorama. Yo no estoy planteando ninguno de los papás. Una vez por semana a hacer un plan porque se van a morir. No es eso lo que él dice. No es eso. Entonces, no es así. No estoy diciendo no vean a sus papás. Es como... Estoy diciendo antes de hacer cena, charla, como de adulto a adulto. Porque ya no es tu mami. Es una mujer adulta y vos sos un chabón adulto. Se hablan cosas de adultos. Hablá un poco de política, de la salud, cómo anda la tía. Necesitás plata, mamá. Te compré los medicamentos. Tomá. Comés, cenás. Y te vas a tu casa, tu nido, tu propia familia, tu nuevo inicio. Sí. Bueno, mi nido soy Olivia. Olivia y yo. Una verga el nido que tengo. Sí. No, ¿cómo una verga? ¿Cómo le vas a decir así, Olivia? ¿Cómo te caería a vos que tus papás levanten tu cuarto de la casa? O sea, se hagan un pequeño gimnasito. Porque la verdad es que estábamos con ganas de caminar y correr y... Cosas que están en su derecho, digamos. Yo creo que... Es su casa. No lo harían. Basta. No, pero pará. Pará un poco. Chico, estamos tratando de charlar. Eructa uno, eructa el otro. ¿Quién eructa ahora? Eyal. ¿En serio? No. Ay, Beto, estás acá. ¿Qué pensás? Beto, vos. Está analizando todavía. ¿Vos te quedás a dormir a lo de tus papás? Una noche, dos. Cuando voy y ya mutuamente nos damos un abrazo y cada uno de su vida sigue normal. Bueno, pero una noche, dos es algo. Está ahí que es en Dolores. Es en Dolores. Mucho tiempo, sí. Si me preguntás a mí, no sé si vivieran, hipotéticamente el caso, si ellos vivieran acá, cerca, sí pasaría a saludar, tipo, no me quedaría a dormir. Claro, vos no te quedarías. Ya no es mi cama, ya no es mi almohada, ya no es nada. Pío, vos no te quedarías. No. Vos tampoco. Pero sí pasaría. Mis viejos, yo no tengo ni lugar. Yo no tengo ni habitaciones, lo de mi mamá. Mis viejos, no tengo ni habitaciones, lo de mi mamá. Vos no te quedarías. No me quedaría. No tengo lugar, Natalia. Claro, uno que cada uno puede hacer lo que quiera. Ustedes no se quedan y dejen a lo que queremos que nos quedemos, ¿no es cierto? No, no. No, no. No es así, no es así. No es así. Eso quiero, pregunto. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Cada uno toma su propia decisión. Bueno, pero entonces no discutamos nada de que el que quiere salir a patear cachorros, que salga a patear cachorros. Ay, ya, ya. Porque el cachorro trae consecuencias a un tercero. No, bueno. Caerle a tu mamá a los 40 años dos veces por semana trae consecuencias adentro tuyo. ¿A qué consecuencia? Mirá, yo estuve analizando a todos los mamones que me respondieron, a vos nadie te quiere, eso es porque tus papás no te querían y cosas malignas que decían. Se enojaron los mamones. Se enojaron mucho, pero casi todos caían en la de yo duermo la siesta con mi mamá. Claro. Yo conservo mi cuarto de la adolescencia, lo cual es mi lugar seguro. Todos decían mi lugar seguro. Si vos necesitás ir a lo de tu mamá por un lugar seguro, date cuenta de que sos un niño. De que el mundo exterior es inseguro para vos. Entonces necesitás el seguro de tu mami. ¿Y para qué no es inseguro el mundo exterior? Para mí no es inseguro el mundo exterior. Es una verga el mundo exterior. Y es lindo tener un lugar... Soy un adulto viviendo en este mundo que es mío y que es de todos nosotros. Esta luz está como loca hoy, ¿eh? Perdón, pero estoy intentando... Es lindo tener un lugar donde vivir y sentir... Sí, está mi bolichera. Donde sentirte seguro. Más seguro. Un lugar donde... ¿Pero se sienten inseguros en su propio departamento? No, pero me siento... Vos y tu perra en el balcón, así, con los mates en la mano. ¿Estás insegura? Me siento más acobijada, acompañada. Yo soy de mis papás y cuando puedo voy, duermo, comparto con ellos. Y otra cosa que analicé. Y no molesto a nadie. Analicé otra de los mamones que me decían cosas muy malignas porque se enojaron mucho. Ah. Viven pensando en que van a morir. Bueno, esos son como yo. Claro. Eso lo tenés vos, lo tiene mi amigo Juan y lo tienen todos los que me respondieron en Twitter. Ah, entonces somos los mamones así. Todos los días, el que decía recién, todos los días pienso que los quiero tener en plenitud. Qué suerte tenerlos vivos o ojalá los tuviera vivos o un día de estos ya no van a estar y yo no los aproveché. Aprovechen a sus padres. Creo que sí hay... Aprovechen a sus padres. Sí hay un tema en pensar en eso todo el tiempo, pero porque te quita calidad de vida y es triste pensar todo el tiempo en que se van a morir tus padres. Claro. ¿Vos querés ganar la discusión? Pero... ¿Qué cosa? Quiero ganar la discusión. Le pregunto si quiere ganar la discusión justo con este tema. Para mí igual es una discusión que no lo va a ganar. Que en realidad no hay por qué llegar a un acuerdo, pero está bueno plantear las partes. Porque por suerte cada uno es dueño de su propia vida. ¿Vos lo extrañás cuando se va? ¿A quién? A él. ¿Quién es? No. ¿A ti? Pero... ¿El de la tele? No, me encantaría que se vaya lo de... Ah, Juan, decimos. Lo de una novia, lo de un amigo, que esté teniendo una vida de adulto. ¿Y por qué te avisa? De viaje. ¿Por qué viven juntos? ¿Y qué tiene que ver? Porque es así. Tengo otra teoría más sobre los mamones. A ver, mamón. Siento que no terminan... Acá te voy a... Acá te voy a molestar. Oye, 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 oye. Que no terminan de comportarse como adultos en su propia vida, tipo... Resolver cuentas, trámites, servicios... Real. Las remodelaciones de la casa... Real. Todo eso... Como que lo deslegan a otra persona, porque todavía están muy atados a sus padres. Puede ser. Yo igual... O sea, por más de que vos no seas un mamón... Y quizás si pagás tus cuentas, hay otras actitudes donde podés ser infantil. Mil. Mil, obvio. Bueno, entonces somos todos infantiles, aplicadas a distintas cosas. Sí, sí, puede ser. Es verdad que yo en eso sí soy bastante dependiente. No sabía que era un factor común entre todos los que dormimos con nuestros padres. Es de los mamones. Infantil sería que a los 40 podés jugar a una plataforma de juegos. ¿Eso querés decir de los...? No me refería a eso, pero sí. Vos decís que porque me compré el juego de Pokémon. Usted me puede decir infantil, a mí yo no estoy... Sí, infantil, infantil, infantil. Ayer atrapé un blasto. Atrapó un blasto de ayer. Y le alegró el día. Pero, o sea... Está evolucionado. Eso, lo atrapaste directamente de blasto y... Sí, no me responde igual. ¿Cómo que no te responde? Es de muy alto nivel, entonces se te revela, no te responde lo... Ah, ¿qué nivel es? 50. ¿Pah, 50? Te tira un hidro... Terrible. Hidro algo y te explotá. Terrible. Le conté a mi mamá y me dijo que más duplé. 1122446542. ¿Nos pueden mandar los audios al respecto? A ver qué piensan, qué opinan. Yo pienso que no tiene nada de malo. ¿Te desjotea o no? No, no. A mí no me desjotea en una persona. Si me gusta una persona y es mamona, vaya y pase. Entiendo que hay algo... ¿Te desjotea? Claro. Que a un varón como... Está mal, lo sé, pero digo, uno pretende en este mundo machista, de cosas que no ha podido todavía soltar, que el varón sea resuelto y todo. Pero me parece que si alguna vez se quedarme en lo de los viejos no me la baja, capaz si vive la mitad de la semana ahí, un poco sí. Claro. Las personas, otra de los mamones muy común es esta, conservan su habitación de la adolescencia, con sus pósters, con su compu de así. Me encanta eso. La de Shakira y el meme. La habitación se perdió hace años, creo que cambiamos de casa dos veces después de eso, ya fue. Sí, yo no tengo más esa casa. No hay cuarto de Homero. Yo no tengo cuarto en ninguno de los de mis padres. Pero a mí me parece más grave que, por ejemplo, no sé, que llame a la madre todos los días. Es como el reporte. El reporte de, hola, ma, ¿qué estás haciendo? O sea, que el hijo controla a la madre. Tres veces por día. Ahí llame violenta. ¿Tres veces por día? Cuando vengo a trabajar a las siete. ¿En serio? Cuando salgo de acá. ¿Y hoy qué hablaron? Hoy, nada, que se olvidó de, se tenía que hacer unos análisis y se olvidó de llevar el pichín, así que no se lo puedo hacer. Pero todos los días tienen algo para comentarse tres veces por día. Y es mantenerse al día. Sí, a mí me gustaría hacerlo. Yo hablo con mamá todos los días. Yo también. No por teléfono, pero por WhatsApp. Intercambio siempre. Sí. Yo no. Y a la tarde la llamo. Es una familia que da que hablar. A la tarde la llamo. Hay temas para ponerse al día. Hay que hablar de mi primo, hay que hablar de varias personas que tienen problemas, entonces se habla con mamá. Pero... Tipo a las ocho la llamo, le digo, mamá, ¿qué comen? ¿Ocho de la noche? Sí, ¿qué comen? ¿Qué comen? ¿Cuánto yo te voy a comer? Es una llamada de un minuto y medio. ¿Qué comen? Son llamaditas de cinco minutos como mucho. Igual es un montón. A mí me gustaría llamar más a mi mamá y a mi mamá. Basta, déjalo ser. No, yo no hablo tanto con mis papás. Están garchando y los llamás. No hablo tanto. ¿Por qué solo a mí me jugué? Él dijo que la llama tres veces por día. No, yo lo jugué a él por eso. Ah, pero a ver, júzgalo. A mí ya se lo dije, ya lo hablamos un montón de veces. Para mí eso es un jede. Dejala a tu mamá ser de estar en paz. Hacé un llamado de diez minutos y no tres de cinco. Dejala. Está tu vieja cagando y le suena el teléfono y le dicen eso. Protección, protección, protección. Espejito, ¿no? Ay, está con el espejito desde ayer. ¿Cómo te vas a envolver el azul con la mala leche que hay en este lugar, boluda? Se lo enseñó. Envidiosos. Como el vestido de Katy. Envidiosos. Quieren que hagan lo que ellos quieren. Pero tú la manga es un horror. Aparte no te dejan hacer cosas que no les afectan a ellos siquiera. Las mangas envidiosos todos. Después te dicen duranito. Yo. Sí. Con el tema este también me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Me juzgo en el tuit. Pero ¿por qué te juzgas? Porque siento que soy un jede también. Como ¿por qué yo me estoy metiendo en la vida de la gente? No tendría que decir nada. Bárbaro. Anda y dormí la siesta con tu mamá todos los días. Pero por adentro digo... Pero te hago una pregunta. Nosotros tenemos un círculo de no juzgar de mis amistades. Y estos temas no se juzgan. Bueno, acá todos juzgan todo. Un horror. No, es un tema que traje una colación para debate. Pero para mí es un tema muy personal de la relación que vos tenés. Y no todos los casos son lo mismo. Yo nunca en mi vida lo había pensado como algo extraño. Recién compartiendo con ustedes me siento señalada. No en el mal sentido porque no es algo que me afecta. Pero sí como algo raro. Para mí no era raro, ¿entendés? Lo que hacía. Recién con ustedes digo... Ah, es raro dormir en lo de mis papás tantas veces. De eso se trata para mí mover... O sea, por eso los círculos en los que uno se va moviendo le condicionan tanto la vida. Por eso los hermanos son distintos entre sí. Porque te van marcando la vara. Claro. Yo pienso a mí que para mí te afecta por sentirte prejuicioso. Pero no te afecta un poco por decir, me gustaría tener ganas de hacer eso. No. No, ¿qué? Eso me lo decían mucho en Twitter. Para mí sí un poco. No, son vos y tu falencia con tu mamá. No. Mi mamá es súper amorosa. Me habla todos los días y sueña con que yo vaya a la casa. A mí no me dan ganas de ir. No digo que ella no quiere. Pero que es lindo tener un vínculo tan copado con tus padres como para que te dé ganas de ir una vez por semana, comer, quedar dormida, despertarte el otro día, desayunar. Si vivieran acá haría medio Edul. Los domingos sería el día de ir a comer. ¿Qué ver Edul acá? Porque Edul viste que tiene la semilla y ir a comer a los domingos. Todo el mundo come los domingos. Porque vos también vas a jugar con Nati si fuera... ¿Cómo? ¿Eh? Vos porque te jotea Nati. Vos porque te jotea Nati como... No, chico. La cara de... No. Es que yo creo que es al revés. Yo creo que el buen vínculo con mis padres también pasa por la adultez. Yo creo que hay una confusión en creer que un buen vínculo es... Ser un niño. Es asociarlo a dormir. Pero usted va a poner ese mote de niño. Yo no le pongo mote de niño. Sacale mote de niño. Para mí no es señal de buen vínculo que yo me quede a dormir. Para mí es señal de... ¿Cómo no va a ser señal de buen vínculo si ambos están eligiendo pasar una noche juntos? Comer. Ver una peli. Dormir. Que cada uno se va a su cuarto obviamente. Y al otro día desayunamos juntos. Elegir pasar todo ese momento es recontra señal de buen vínculo. Si no tenés buen vínculo no lo sé. Yo no sé cómo es acá. Pero en la vida del pueblo el domingo es como... Yo extraño un poco eso que es ir todos los domingos. Domingos de ir a comer y a hacer... No a una sobremesa muy extensa pero era sobremesa. El folclore de ir mientras que está haciendo la pasta. Todas esas cosas las están y las haría. Si vivieran cerca los harían. A mí me gusta mucho eso que también tenía algo esto de quedarse a dormir. De no solo compartir el momento de bueno nos sentamos a comer. De repente compartir una... Todo. Se está cocinando la comida, el podo, nos tira... A mí me encanta terminar de comerlo a mis viejos. Quedarme a dormir la siesta y que ellos estén charlando al lado. Y los que agarré conmigo me fui. Lo que hacían los mamones en Twitter. Corren el eje de la discusión. Pasar tiempo en familia es re lindo. Yo me voy a ir de vacaciones con mi familia. Que lo demuestre. Porque nos vamos a hacer un montón juntos. Yo voy todos los veranos a San Marcos a pasar tiempo con mi familia. Y almorzamos tres veces por semana juntos. Todos. No tiene nada que ver. Esto es irte a dormir a lo de tus papás. A tu cuarto de la adolescencia. Que tu mamá te haga la cama. Que tu mamá te haga el desayuno. Que te cuide. Que cada vez que te sentís mal te de el remedio en la boca. Eso es de niño. Son actitudes aniñadas. Si yo me pongo a pensar... Digo, yo cuando necesito de mi mamá como ayer o el domingo. Es porque realmente estoy muy mal. De hecho debería haber llamado a un médico tal vez. El médico no viene a tu casa. Es un quilombo. No sé cómo funciona. Y vino mi mamá y me hizo la aguanta. Podría haber sido una amiga. Pero fue mi mamá porque tengo un buen vínculo. Y viene. La paso bien. Ella se siente tranquila que me acompañó. Y yo me siento tranquila que me acompañó mi mamá. Lo de dormir. No sé cuál es el tema con dormir. O sea, si voy a cenar está bien. Si voy a pasar el día está bien. Pero el tema de si cierro los ojos y los abro. Se rompe la matrix de homero. Es mi matrix. Es mi prejuicio. Hay otra cosa que me decían muchos los mamones que me llamó mucho la atención. Era si tu amigo tiene pareja está mal. Si no tiene pareja está perfecto. O sea que hay una relación entre madre y novia que la tienen adentro, que inconscientemente la conservan. Sí. Porque realmente mucha gente me decía, ¿es casado o no? Es gente que le está por comer el culo. Hay que ver si es casado o no. Y me decían, si es casado no tiene que cuidar su mujer. No. Pero no es a cuidar cuando está enfermo. Vos hablás de ese caso puntual. Es el caso de que estaba enfermo. Igual yo Natalia, descompuesto el domingo, llamo a un amigo. Claro. No llamo a mi familia. Porque yo tengo ese tema de, lo hablamos la otra vez, de que tipo vas al médico o algo, llamo a un amigo. No, la distancia finalísima sería mamá y papá. Yo siento que a mis amigos les da mucha más, como que les estoy metiendo un clavo, tipo venía. No, bueno, son amigos. Bueno, pero es una paja. Si puedes, mis papás es como que lo tienen más natural. Si te divirtió salir conmigo la noche anterior, charlar. No sé. Y salimos en un grupo y tras todo eso te presenté gente y la pasaste genial. El otro día se te cargó que puedo estar descompuesta. Yo me sentí feliz de llamar a mis papás, vinieron, estuvieron cinco horas conmigo, me hicieron el aguante. Y no sé, o sea, está buena la discusión, pero también en el fondo es algo. A mi mamá le encantaría. No sé mal a nadie. Igual a mí... Me pide todo el tiempo venir a casa a cuidarme si estoy enfermo, constantemente me pregunta cómo estoy. No es que no tengo amor materno, ¿entendés? Pero a mí eso me parece el menos discutible de todos. Digamos, que vos te sientas mal. La enfermedad. Claro, que vos te sientas mal o estés toda vomitada y elijas llamar a tu mamá. A mí me parece un camino razonable si las cosas se dieron más o menos normales en tu vida con el vínculo con tu familia. No me parece el más cuestionable de los caminos. Me parece perfecto, me parece un recurso válido. Tus viejos ya lo hicieron, ya lo saben hacer, tan disponibles para eso. A mí eso no me preocupa. Me llama la atención la vocación de la vuelta a la casa de los padres como a una regresión, digamos, rutinaria de algo que yo dejé en el pasado. Eso es lo que a mí me llama la atención. Pero porque a mí es algo que no me convoca. A mí no me dan ganas de repetir eso. Esa es la diferencia. Yo no entiendo que no te den ganas. Y mirá que yo con mi viejo he convivido meses porque nos hemos ido a hacer temporada a Mar del Plata y vivíamos juntos. Yo había ya, o había un día donde yo lo veía despertarse y decía, por favor, que alguien me libere de esto. Eyal, porque es distinto. Una cosa, yo te estoy diciendo, por favor. Cuántas cejas, cuáltelo en la comisaría. ¿Cómo hace para ver? Cuántas cejas se levanta muy contento y eso me pone peor. Igual, Eyal, no es lo mismo ir a dormir una vez por semana, una vez cada dos semanas, una vez cada tres semanas, porque ni siquiera yo voy una vez por semana, ir a dormir una vez cada tanto, que de repente estar conviviendo tres meses. Yo también, yo estoy conviviendo al día tres ya me peleé. O sea, yo voy un día donde está todo lindo, hasta a veces también me peleo. Yo no me peleaba, yo me llevaba muy bien porque me llevo muy bien. Pero digo que te harto, yo también me harto si estoy tres meses. Estamos hablando de ir un día. Pero más allá de tres meses, obvio que es un montón de tres meses. Cambia muchísimo de uno a tres. A mí no me convoca, lo quise poner como ejemplo, yo he convivido tres meses hace poquito y hemos convivido en la misma casa, porque a veces alquilaba en una misma casa. Y nos llevábamos perfectos y no nos peleábamos. Y yo puedo convivir con mi viejo y está todo bien y no tengo problema. Pero como adulto, adulto, no como el hijo. Claro. O sea, sí sos el hijo, pero no como un niño. Y la verdad es que no es una cosa que quiero repetir. No es algo que me dan ganas, no es algo que me surge. A mí me gusta, pero porque también en general me gusta volver a mi casa, me gusta volver a mi soledad. Sí, pero por eso no lo haces todo de tu vida. Tengo más desarrollo del marco teórico. A ver. Violeta Ortiz Berea respondió muy sabiamente. Esas son cosas de gente con los papás juntos. ¡Ay, bueno! Puede ser. Y es verdad, para mí, todos los mamones que me respondían, yo entraba y los peleaba. Buen día, chicos. Son todos de padres juntos. Un segundo, Nico. Sí. Y también es de gente que no solo tienen los padres juntos, sino que conservan la casa de la adolescencia, puede ser. Ah. Como que tu cuarto está ahí. Me gusta que... A mí yo, cuando solté, solté, me fui a los 18 años lo de mi vieja. Me gusta que con tantas respuestas fuiste armando el marco teórico. De a poco a describir a los mamones. Nico, ¿qué es? A ver, Niquito, quería decir algo. Exactamente lo que dice Homer. Me parece que es un vínculo donde todo funcionó bien. Y vos, Nati, por ejemplo, uno está enfermo en su casa, vomitando, desquiciado. ¿Qué querés? ¿Estar solo? ¿Que venga un amigo? Yo prefiero que venga la familia. Besos, rata. Y me arrope como te arrojó a vos. Me parece muy sano, Nati, la verdad que hasta envidiable. Igual es verdad que hay casa adolescencia, hay cuarto adolescencia y hay padres juntos. Porque toda la gente que conozco que hace eso, vuelve. Yo no tengo a dónde volver. Pero la ausencia de divorcio no significa que todo salió bien tampoco, chicos. En el caso del padre de mi amigo, no son ideales, ni es un vínculo ideal, ni es una granza maravillosa. No existe. Pero no hay vínculo ideal. Porque eso me lo decían también en Twitter. Cuando una familia funciona perfecto, vos no lo vas a entender. No, chicos, no es que funcione perfecto. No hay vínculo ideal, pero elegís pasar ese momento y la pasás bien y hay un vínculo lindo. ¿Cómo estabas aburrido ayer? Yo quisiera. ¿Pusiste esto para chequear todo? ¿Cuándo fue? No, fue hace un montón. Fue cuando yo estaba enfermo también, estaba en la cama. ¿Aburrido? Estaba con fiebre, aburrido, jugando la Nintendo. Pero nadie dice que es un vínculo ideal. No existen los vínculos ideales. Nicolás acaba de decir en una familia que todo salió bien. No vas a elegir a tus papás. Yo tengo una sospecha que es que todas las parejas tienen un momento para divorciarse y si no los toman se resignan. Igual eso ya es otro debate. No. Lindo, para mañana. Porque creo que terminan estando juntos porque si no agarran la ventana del divorcio que la tienen todos. Hay dos o tres y ya. Tienen las ventanas que se ven, se ven, se ven. Si no las toman, en un momento se miran y dicen y bueno, que vamos a estar todos cagados solos y ya siguen adelante. Son elecciones. Nadie dice que el amor, o sea, te lo dice todo el mundo que el amor se transforma y después no se dice enamorado, se dice porque es tu compañero, lo querés, ellos van bien. Se van a limpiar el culo de viejo. Uno se lo va a limpiar al otro igual. Se transforma en el pañal ajeno. Pasa mucho cuando el mamón, varón, se pone en pareja. La tenía la suegra dentro de casa todo el día. Real. ¿Eh? Ah. ¿O no? Diciéndote no. Es la típica suegra que te dice cómo tenés que amamantar al bebé, cómo no tenés que levantar, cómo no tenés que dormir, cómo no sé. Y la suegra dentro de casa. Yo me muero si tengo un suegro dentro de casa. Sí. Lo he hecho de mi casa. Le digo, discúlpame, andate. Y te. Vos sos el papá de mi pareja. Bueno, ahí hay que poner límites. Y no tenés por qué decirme cómo criar a mis hijos. Te tenés que ir, flaco. Tampoco, yo no estoy de acuerdo con que todo el combo viene todo el combo junto. Entiendo lo que decís, que la tendencia, ah, pero tampoco creo que todo tenga que ser tan así. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2, tenemos audios, vamos a escuchar. Hola. 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 Soy bastante mayor. Sí. Tengo dos hijas. Bastante grandes. Sí. Cuarentonas. Ajá. Y mi comentario de siempre es, con mis amigas, obviamente no con ellas, si un día me muero, van a avisar los vecinos por el olor, porque no me llaman jamás, salvo que necesiten algo. Una pena. Mi vieja es... Está re dolida, y bueno, llamala, forro. Mi hija, me hace este planteo. No, 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 no. No, mentira. No, mentira, mentira. Se va a poner re feo el debate si empezamos a decir, vos porque tu familia es disfuncional. Pero también es una realidad que... Dejala, son independientes. Claro, hay veces que no te pasa. No me gusta la palabra cuarentona. Eso significa que no la querés o que... El detalle. No me gusta la palabra cuarentona. Porque está enojada. Cuarentonas a su... Cuarentonas. Y por eso les hice cuarentonas. A mí me parece... Me da pena por esa madre que se sienta así. Bueno, pero también es una opción que ella la llame y les diga, hola, hija, ¿cómo estás? Y lo debe hacer. ¿Cómo vas a hablar con vos? Capaz lo hace y igual no recibe feedback. Mi hermana es de mamona. No así como ellas, al contrario. Yo soy como las hijas de esta señora, sino que mi hermana, por ejemplo, todo el día. Y mi Felipe, bueno, no se va a oír nunca de lo de mamá. O sea, y los tres criados por la misma madre, cortados con la misma tijera, pero no somos iguales. ¿Tu hermana es mamona también? Tamara, todo el tiempo, constantemente, la llamás y está almorzando con mamá o la lleva mamá a dormir a su casa y así. Yo lo que siento es, si estas hijas, las cuarentonas, la quieren a la mamá, porque también puede ser, que no creo que sea el caso, hay madres de mierda malas, no digo que sea tu caso. Si la quieren a la madre y es buena, y bueno, hace un poco el esfuerzo para hacer sentir bien a tu mamá, es re feo que ella sienta que se muere y se van a entrar a los vecinos por el dolor. Y capaz te cuesta cinco minutos de llamada por alguien que hizo todo por vos, llámala, boludo. Yo tengo la teoría. Si tiene amigas, dijo, que le hice el comentario con las amigas. Exacto. Las amigas la van a oler antes. Bueno, pero ella siente una, es una manera de explicarlo, lo del olor. No, no, porque para mí este tipo de reclamos, este tipo de reclamos, aparecen las madres cuando no tienen un círculo sólido por fuera de los hijos. Vos podés tener un círculo. Cuando están solas y solos, ¿o no? Claro. Cuando son padres solitarios. Bueno, y si sos solitario, ay, matate por solitario, que te banquen tus hijos, boludo, si no tuviste amigos. Oler, oler, porque está muerta. Oler, porque está muerta, Betu. Ay, feo se puso la charla. ¿En qué momento contestó el mensaje y volvió a la oscuridad? Oler, porque está muerta, chico. La van a oler las amigas primero. Porque los hijos no la llaman, no se van a enterar que se murió. Este tipo de reclamos en los padres están cuando los padres no tienen una vida independiente sólida. Pero ella sí tenía, porque tiene amigas, dijo. Bueno, si tiene amigas, la van a oler las amigas, no la van a oler las hijas. Primero, si no tenés una vida independiente sólida, ponele que tu madre se separó, no hizo amigo. ¿Qué le? Ah, jodete por no haber hecho amigos. No. Es tu vieja. Bueno, entonces, a lo que toca. Pero no es responsabilidad del hijo cubrir todos los roles. Yo no digo responsabilidad. No deseás cubrirle un lugarcito para que tu mamá se sienta mejor. El lugarcito seguramente se lo cubre. Y bueno, no como para que se sienta bien. Se vuelve un peso. Para mí es re contraproducente porque genera un peso y una obligación. Y es re feo cuando es una obligación porque no te sale genuino. Pero no deberías tenerlo como, en mi opinión, no deberías tenerlo como obligación. ¿Cómo se puso esto? Yo siento que. Yo siento que si mi vieja se separó, no hizo amigo, está bien. Loco, qué bronca, no resolviste tu vida. La verdad que los viejos muchas veces se equivocan, tu mamá le decían que en su vida se quedan solos, se deprimen. Y bueno, la llamo todos los días. ¿Qué me cuesta llamarla? Bueno, el otro día escuché un audio de un chico de 21 años que no piensa trabajar porque dice que él no decidió venir al mundo. Y tiene razón. Y está bien. Y tiene razón. ¿Por qué tiene que tener obligación? Si él no decidió venir al mundo, no le pregunto a los padres que venían al mundo. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer cargo de trabajar y mantenerse y emanciparse? ¿Qué dice? Son graciosas, mamá. ¿Qué? El que le dice eso. Son graciosas, mamá. ¿No es genial? Qué chistosa que está, mamá. ¿No es genial? No, él no quiere trabajar. ¡Va a laburar! Le gritó a la mamá. Él no quiere trabajar. Vamos a escuchar otra audio. Hola, chicos. Buenos días. Yo concuerdo con vos, Nati, porque, bueno, yo estoy casada, tengo hijos, tengo 29 años, voy a cumplir 30 ahora. Ahora, pago mis cuentas, remodelo mi casa, pero cuando me enfermo, necesito a mi mamá. Así que la llamo para que venga a cuidarme. No corran el eje del debate. No se trata de pasar tiempo en familia ni de llamar a tu mamá cuando estás enfermo. Es elegir random dormir. Es dormir en lo de tus padres dos veces por semana en tu cuarto de la adolescencia, lo que yo estoy planteando. No estamos hablando de... Si estás enfermo y necesitas a tu mamá, te entiendo. Bárbaro. Con los pósteres de... The Backstreet Boys. The Backstreet Boys. The Backstreet Boys. Vamos a escuchar otro audio, a ver. Buen día, ¿cómo andan? Betu, te amo. Homero, te garcho. Tengo casi 39. Amo a mi mamá, es mi persona favorita. Soy muy mamera, pero ya quedarme a dormir o instalarme a mi mamá no me pasa. Ella fuma. Mi paz, mi lugar, es mi departamento con mi perra. Los bancos a morir. Ella fuma y está con un ristreto en este momento. Con el limonchelo. Con un toque de coñaca. Con un tapado todo de piel. Tapado con gatos en la casa charlando. Lo amo. Le levantamos un beso y bueno, no te quedes. Y listo. Claro. No, porque no ese es el punto, porque si no, no discutamos nada, ¿entendés? Como sí, bueno, cada uno haga lo que quiera. Pero igual está bueno debatirlo. Claro, porque si no, obvio que nadie afecta. Me sorprende que haya tanto como prejuicio o inquietud con algo que realmente solo puede tener algo bueno o algo en un entorno que no te repercute, ¿entendés lo que digo? Sí, pero para mí tiene agregados, que es lo que hablábamos recién, que es una lucha que yo tengo con mi mamá, por ejemplo, que la traslado a mi mamá. Mi mamá no hace nada de esas cosas porque lo hace papá. ¿De qué cosas? A su montón de otras cosas, a su montón. Tipo banco, esas cosas. Y yo tengo un montón de amigos que tampoco se molestan en hacer eso y se lo hacen los papás, pagar la luz del... Sí, sí, sí. No con la plata de los papás, con la plata tienen acceso a la cuenta, todos le pagan cosas. Bueno, ahí está el nexo que dice Omi entre quedarse a dormir a veces con ser dependiente en otras cosas. Claro. ¿Qué puede ser? En mi caso, la verdad que soy un poco dependiente. Digo, pienso que podría existir una cosa sin la otra, pero la realidad... Tipo, viene mi papá y me dice, tenés este foco colgando, te lo arreglo. Pero no, vos no lo arreglás, lo va a arreglar, tipo, o lo arreglo yo o contá a alguien que lo arregle. Este rato es para nosotros, ¿me explico lo que digo? Que no te va a arreglar las cosas a tu casa. No, es como, viene a visitarme a mí. No, 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 no. Hay veces que uno se divorcia de los padres. Yo cuando le conté a mi padre que fumaba marihuana, mi padre me dijo, la marihuana te desvía del camino revolucionario. Y ahí entendí que nuestro vínculo había tocado un límite. Tienes chiquitos ya. Y entonces, uno tiene que... Tenías seis años él. Sí. Y ahí... ¿Por qué fumabas de tan chiquito? Y ahí es como que decís, bueno, listo, el vínculo con los padres pasó ahora a otra etapa. Quiero hacer hincapié con lo de la soledad, que es terrible. También estuve investigando eso. ¿Cómo es lo de la soledad? Mucho padre diciendo, mucha madre diciendo, y mi hijo de 23 no me habla más. Que es terrible también, porque vos le diste tu vida, le diste un montón de tiempo. Horribles. Pasaste un montón de tiempo. Éramos mejores amigos cuando vos tenías cinco, pendejo de mierda. Cuando vos estabas solo. No sabés lo fuerte que te amacaba. Cuando yo te amacaba, pasábamos tiempo en la plaza juntos de calidad y ahora no me hablás, ¿entendés? Pasa mucho eso, que es que cuando tienen la primera novia a los 15 o algo, o el primer novio, y es como, ¿y ahora qué? ¿Y qué? ¿No vas a venir el domingo a comer? ¿Qué sé yo? Como, hay una cosa de la soledad de los padres que les cuesta soltar al bebé, ¿entendés? De decir, bueno, ya es grande y ahora es independiente. Y ahora, capaz no quiere dormir acá, quiere dormir en otro lugar. Hoy, para mí, no es algo, perdón, solo de la soledad, sino de que, obviamente, uno cuando es padre entiendo que no hace las cosas esperándolas de vuelta. ¿Por qué no? Obviamente, si no tendría una lista así. Pero debe haber un momento, o sea, nosotros que tenemos años, ya podríamos ser padres tranquilamente. Sí. Hace un tiempo, de hecho. O sea, elegimos no serlo en parte, no se nos dio, lo que sea, porque no tenemos ganas de ceder todo lo que hay que ceder en una vida, o lo pensamos y nos parece un cambio abismal en nuestras cotidianidades si fuéramos padres hoy, ayer, mañana. Sí. Imagínate haber hecho ese cambio a una edad y de repente que tu hijo tenga 25 años y que no te pueda llamar, che, vieja, ¿cómo estás? Pero por eso es tan importante que los padres tengan una vida sólida. Porque el laburo del padre es muy ingrato. El laburo del padre es un laburo ingrato. Es un laburo donde vos te dedicás a cuidar a un pibe en su etapa de máxima vulnerabilidad para que cuando agarra el más mínimo de independencia, lo primero que hace es despreciarte, ni siquiera no mismo. Despreciarte porque cuando un pibe cumple 10, 11, 12, el quiebre no es, che, tengo mis amigos, el quiebre es, me das vergüenza. Pero el padre está preparado. Entonces, es un laburo, es un laburo muy ingrato, es un laburo muy injusto y yo creo que uno cuando es adulto, o sea, ahora, registra el desprecio que tuvo con los padres y trata de reparar. Pero la única reparación que puede tener un padre es la vida sólida propia porque la verdad es que el hijo nunca va a volver y nunca le va a devolver todo eso. Yo creo eso, es verdad que en la adolescencia sucede eso y el padre en parte está preparado para que después en la adultez lo repares. ¿Y qué es repararlo? Estar atento a las necesidades de tu papá por todo lo que te digo, porque lo querés y si no hizo amigos, hizo amigos. Bueno, ceder un poco, ¿no? La vida no es solo hago lo que quiero. Pero uno cede. No es que nosotros no cedemos. Pero ceder, llamarlo si no tenés ganas o idealmente tener ganas. Digo, si es mi mamá y yo sé que está medio medio, ya me da ganas de compartir con ella. Totalmente, pero repito, no corramos el eje de la charla porque esto no es no llamarla nunca más. Si no llamar nunca más a tu papá es un porro. Yo estoy respondiendo a los audios a la señora que dijo que no la llaman a las hijas y a mí me parece que la deberían llamar, salvo que la mamá se asesine a serial y se vaya a la policía a buscarla. Yo, bueno, ahí estoy un poco más con Juli, que es, o sea, realmente no te hablan nunca. No hay un llamado del Día de la Madre, no hay un regalito de cumpleaños, nada. Y algo pasó. Y también podés mirar para atrás y decir, bueno, para, lo fajé toda la niñez, ahora no me hablan. Bueno, comela. Pero no es el caso que estamos poniendo. Y yo creo que el caso este, digamos, de no ser, de no volver a lo de tus viejos o no querer dormir, no es que yo no sé, no es que uno no cede, no es que todos los vínculos tienen negociaciones. Nosotros también hacemos cosas porque a nuestros padres les hacen bien. Lo que pasa es que no creo que haya que cubrir todas las cosas y que todos necesitamos encontrar los espacios para lidiar con lo nuestro. Teremos a audio y vamos a escuchar. A ver, hola. Buen día, increíbles. Buen día. El 26 de agosto cumplo 40 años y todavía me sigo quedando a dormir de mis viejos. Por una cuestión más de que cuando me junto con mi viejo se pica mal la noche y prefiero quedarme a dormir ahí y no volverme. Se chupa. Se chupatean. Me encanta. Bueno, tenés un amigo. Bueno, también. Ahí te molesta menos. No. Ah, es igual. Se escabió el tipo. Si se dio vuelta, si se dio vuelta. Volviste a tu casa, hermano. Si yo traje el auto y no dimos vuelta, yo me quedo a dormir porque no me voy a dejar el auto ahí. También es verdad que hay más, hay padres que, hay padres que crían de una forma más independiente y hay padres que crían de una forma más dependiente. En mi casa fue súper independiente. Yo creo que mi mamá no fue igual conmigo, que yo siempre fui muy independiente. Ella me contaba que yo, por ejemplo, no quería que se acerque al jardín de infantes. Ay, Homero. Yo le decía como, qué edad de a media. Yo quería entrar, llegar solo al jardín. Como si hubiese ido solo hasta la puerta. ¿Entendés? Entonces, en cambio, con mi hermano más chico, fue mucho más sobreprotectora, mucho más, ¿entendés? Del más chiquito, pobre. Sí, cambia. Son muy distintos los padres con cada hijo. Y también para mí, que el otro día lo hablábamos, tiene mucho que ver, cuando uno vive en el interior y tiene la posibilidad de venir a estudiar a Capital, hay como una maduración, que quieras o no, tiene que suceder. Porque estás solo. Sí, aparte vienen muy chicos. Estás solo. Recontra, yo recuerdo. Entonces, cuando yo llegué con 17 años acá, sí, está bien, tipo, yo empecé a laburar, pero te daban la guita, pagaban la alquiler, hacían todo, pero estabas solo. Te arreglás solo. Para mí la diferencia es abismal. Yo recuerdo, empiezo la facultad, y venían, tenía muchas compañeras, en el CBC tenía muchas compañeras que venían del interior, y ellas ya vivían solas y yo era una adolescente, todavía muy hija, muy hija, muy hija, muy hija. A diferencia es brutal. Es tremendo. Y yo llegaba a su casa y ellas poniendo el lavarropas, yo digo, 18 años o 17, de hecho, yo terminé el colegio con 17. Por más que les garpen todo, como dice Betu, o sea, la diferencia es total. Tenías que tomar el colectivo solo. Estás solo, y estás solo, y te vas a dormir solo. Es una diferencia muy grande esa. Bueno, para mí uno está solo en la vida. Por más que tengas un montón de afectos, de amigos, de cariño, de todo, nacemos como un individuo y morimos como un individuo. ¿Qué te importa quién te va a oler en tu departamento? Ay, o menos. Si te vas a morir. Significa que nadie le da bola, ¿no? Que se va a morir y nadie le va a oler. Es una metáfora. Pero dale, te van a hacer un funeral, pero ya te moriste. Es como, es esta cosa de... Porque si no es como el chabón ese que se dieron cuenta que había muerto porque hacía 10 días que no llamaba a la pizzería. ¿Entendés? Claro, digamos. ¿Eso pasó en serio? Sí. El local de Pizzas lo denunció. Voy a decir algo. Ay, no. ¿Quién sería, o sea, en sus vidas, quién sería la primera persona que se da cuenta que se murieron? ¿Me explicó? ¿Eh? Sí, total. ¿Qué? Mi hermana. ¿Quién se daría cuenta? Mamá. ¿Por qué? Porque hablás todo el tiempo. Porque a la primera que llamó, si me pasa algo, es a mi hermana. Pero nena, te moriste. No la podés llamar. Si no le escribo, no le comento algo, mi hermana se va a dar cuenta. O sea, vos le contás cosas todos los días. Claro. Es como el vínculo más directo todo el tiempo. Yo creo que... Mi manager. Yo creo que iba a decir... La válida. El toro. Es un dato que es relevante. El toro, dice. Es relevante para el debate. Yo no quiero traer esto, pero ¿puedo abrir un reparentesis, Nat? Sí. Vos la conociste, mi hermana. En tu viaje de egresados te la cruzaste. O sea, viajaron en el mismo momento en viaje de egresados. ¿Eh? ¿Y me la llamé? Sí. ¡No! Perdón por mi hermana y por el novio, pero sí. ¿Cómo se llama? Tengas un roce con alguien, con una máquina de bajar a la gente. No es relevante igual. ¿Pero cómo no va a ser relevante? Siempre tiene una conexión de ese mismo. No sos promiscuo. ¿Cómo no se va a quedar a dormir en la casa de los padres, este chico? Tienes razón. Si esa casa vive de fiesta. Porque si no, se los meloculeo. Yo iba a decir que mi vieja, pero el sábado tuve un muy buen ejemplo, que es que me levanté a las 7 de la tarde. Sí. Y no se dio cuenta nada. Y se dieron dos situaciones paralelas. Me levanté porque Rata me llamó por teléfono. Porque me dijo, flaco, son las 7 de la tarde, ¿qué mierda te pasa? Y me llamó preocupado. ¿Se conocen desnudos? ¿Con Rata? Sí. Sí, obvio. Y esa noche nos vimos con Logan y le dije a Logan, loco, ¿vos no te preocupaste que no contesté en ningún lado? Y me dijo, no, yo pensé que ya ibas a contestar. Ahí se dieron. ¿Se conocen desnudos, pero porque se han bañado juntos o...? Y fuimos al estuario, fuimos, sí. Y charlan con... Charlan con... No, no. ¿Con qué? ¿Qué es esto? Con las trompas. No, no, no. Me escribe mi mamá justo. ¿Qué le dice tu mami? Y me manda una foto de la notera que está parada ahí afuera y me pone, en A24 están escrachando, Olga, el boludo de Doman. ¿Estamos saliendo en vivo? Estamos saliendo en vivo con una notera ahí, escrachando... Abramos los parlantes de afuera y les contestamos a A24. A Olga. No, no. Pero me manda las fotos, pobre. Ay, yo hubiera posado distinto. Sufre por nosotros. Yo hubiera posado distinto en el escrache. Sí, sabía que estábamos en vivo. Quería salir linda en el escrache. Lo gracioso es que es en vivo mientras estamos hablando de la maternidad y mamá está sufriendo porque me escracha. Ay, pobre, no era el momento que lo escuche, justo ella, porque esto capaz no lo ve, pero A24 sí. Bueno, le mandamos un saludo a todos. Pero para mí es... ¿Quién se entera primero que te moriste? ¿Tu pareja? No, mamá, chicos, ¿no? ¿Tu mamá? Mamá, mamá. El otro día volvía de la boda de Pablo y Oriana y tenía un... No teníamos mucha señal aparte y tenía el primer mensaje era de mamá, volvé con cuidado. Claro, y sí, si hablás todo enseguido y sí, es tu mamá. ¿Y vos? ¿Ya dijiste? Puedo hablar hasta cinco veces por día, ¿eh? Yo, es verdad, te lo tomo. ¿Vos, Homero? ¿Quién se entera? ¿Quién se entera primero? Juan Oswal, porque vive conmigo. Y además porque es un gran amigo, es una persona muy... O sea, que... Está presente. Es muy presente, Juan. Es muy presente, es un amigo muy presente y muy... Sí, bueno. Como que le da mucha importancia a los vínculos también. No es que solo con sus padres. Cuando el domingo casi me desmalo... Con sus vínculos, es agarradito. Ayer me acordé, es más, yo me toqué la cabeza, dije, ah, me lastimé, tipo, me llegué a golpear y me puse a llorar. Porque dije, si yo me muero no se enteraba nadie. Uy. Es re triste si lo pensás. Horas ahí, como la señora. Olivia ladrando ni eso, Olivia tirada ahí. Piensan mucho, los mamones piensan mucho en la muerte también. Sí, los mamones piensan mucho. En la muerte y en la soledad tienen miedo a la muerte. Yo creo que vivir solo es saber que te resbalás en la bañadera y te quedás un par de horas ahí. Y no pasa nada. Y es tremendo. Ay, me dio impresión. Es la primera vez que me pasó. Que dije, menos alguien fue un micro desmayo, pero... No pasa nada. Si me desmayaba, estaba tres horas desmayada. Me puede traer y te dice, ay, pensé que le iba a pegar. Para mí ni siquiera fue un micro desmayo. ¿Por qué todo el tiempo subestimando lo que me pasa? Que no vomité 17 veces y que no tuvo un micro desmayo. No, ¿por qué le hablás así? No pasa nada. No, bueno. Chicos, todo el tiempo descreen de lo que digo. No lo puedo creer. No, porque yo lo que... No es que la quiero confrontar como que descreo de las cosas. Sino como que se lo quiero minimizar para que no se ponga tan mal. Pero está re loca. Y eso que el fin de semana... Basta. ¿Dónde están las chicos que venían antes a trotar del gimnasio? Eran los viernes, nene. Y es invierno, boludo. La gente dejó de trotar. Se terminó. De trotar. De trotar en septiembre. De trotar. Adiós. La gente dejó de trotar. En definitiva no llegamos a ninguna conclusión con esto. No, es que no hay. Cada uno vive como quiere y es feliz. Y cada uno hace lo que puede. Eso también es una... Pero está buena la charla igual. Y es verdad que cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Chicos, nada está tan bien. Capaz uno hace lo que puede y lo que sale. Lo que quiere y lo que puede. ¿Y qué dije? Lo que quiere y lo que puede. Ah, ok. Pero me gustó como lo dijiste. Pero yo todavía tengo la duda y no me lo responden nunca a profesionales de la salud mental. Porque no lo llamamos. Porque existe, si vos decís, cada uno hace lo que quiere, bárbaro. ¿Vos te bañás solo? No, me bañé a mi mamá. Eh. Me van a decir ustedes. Claro. Ey, no, no es normal. Es un retraso madurativo. ¿O no? Algo pasa. Alguien va a tener un marco teórico sobre esto. Como el otro día que... Esa era mi búsqueda. Claro. Como el otro día que vino un amigo y me dijo, mi mamá me mete dos dedos en el culo. Claro, bueno, está mal. Que sea normal no significa que sea algo que sea sano, digamos. Bueno, a mí no me parece que no sea sano. Puede no ser sano o puede ser sano también, tranquilamente. A mí no me parece que, o sea, entiendo lo de bañarme, me da un poco más de impresión. Igual no sé. Para mí la gente que tiene a la suegra dentro de la casa todo el día opinando todo de la vida, para mí eso no es sano. No, no es sano. Y es muy común en los matrimonios. Pero no, ahí no desvíes el foco, como vos decís. No, obvio. Pero bueno, digo, hay cuestiones vinculares que son insanas, quiero decir, ¿o no? Sí. Hay cuestiones vinculares. Sí, obvio. Son normales e insanas. Sí, no me parece esta aún a mí. A vos sí. Bueno, cada uno es libre. Lo que pasa es que hay que... Yo tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. No sé, no estoy tan seguro. En dónde se traza la línea y yo, que soy una persona profundamente estatal, creo que no es cuestión de que cada uno haga lo que quiera. Creo que a veces sí está bueno que aparezca algo externo que... Que marque una norma. Claro, que marque una norma y que, digamos, vaya en contra de tu voluntad y de tu deseo. Me desconecté. Sí, te veo. No pasa nada. Joder, te culiao. Bueno, ahora sí, amigos, Naranja X presenta la siguiente colucna. Perdón, Eidal. No pasa nada. Lo que me dio bronca es que no te pude contradecir. Como que fue el cierre tuyo, ¿entendés? Sí, y encima le dije lo mejor que todo. ¿Qué dijiste? Debemos contenido a Naranja X. Vos y yo, ¿saben a quién vi el otro día hablando de eso? No sabés el mensaje que me acaba de llegar. Uy, Dios. No, no, te morís. No digas nada. Mostrámelo, mostrámelo. Jurá que no decís nada. No digo nada. ¿Sabés a quién vi el otro día? ¿Es de la escaloneta? Me pica el chivo. No digas nada. No digas nada. Decímelo a mí por WhatsApp. No. Después se lo encuentro. Está completamente fuera de lo que esperaba. Tite. Ya sabías igual. Sí, pero no me lo... Ah, otra cosa. Se desarrolla la columna de Santi Bulat, ¿arré? Hola, Santi. Hola, Santi. No leí bien, Juli, la presentación. La leí mal. Naranja X auspicia la columna de Santi Bulat. Eso. Bueno. ¿Sabes a quién volví a ver el otro día? A Sophie Terrile, que ahora está en Paraíso Fiscal. La traidora de este lugar. Que es la traidora de este lugar. Muy bien, muy bien. Y ahí me di cuenta que soy más feliz con vos, ¿sabes? Ahí está. Qué resentido. Costó igual, ¿eh? Costó porque vengo hace meses remando. Es más, les traje un regalito. ¡Ahhh! Ay, para vomitarlas todas. Me encanta. ¿Qué es una nueva moneda provincial? Son monedas de oro. Lo agarrás, ¿no? Sí. Ay. ¿Nati? Tiene todos los octógonos. Dame la mía, el Bitcoin. Ah, tiene todos los octógonos, sí. Ay, amo los productos pequeñitos que para meter los octágonos tienen que ser más o menos. Uf. Pará, ¿y viste que en unos... Ponen cuatro. Se ponen cuatro, sí. Viste, como que no entran. ¿Por qué me ponen solo el número de octágonos? Yo no sé cuáles. Capaz yo no puedo exceso de grasas y sí puedo excesos de azúcares. La verdad, no lo traje por eso, así que no tengo idea. Te ponen cuatro. Cuando el producto es muy chiquitito, te ponen el loguito del octágono con un cuatro, que significa que tiene cuatro etiquetas. Octógono. ¿Lo trajiste porque está toda la discusión del oro? No, exacto. Me gusta, me gusta. Así que no era para el chocolate, era para hablar justamente del oro. ¿Qué está pasando con el oro? ¿Me explicas? Porque no entiendo. Hay gente que dice, se están llevando el oro, hay gente que dice que está bien. Sicarelli dice que está ok, que lo que están haciendo es... Escuchás mucho el podcast del zar. Sí, escucho mucho el podcast del zar. Muy bien. ¿La banda? No. No, es el podcast de economía. Podría ser. Pero no, no. Este de economía se define como el zar de las finanzas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el oro? ¿El zar del fitness? No, 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 de las finanzas. ¿Eso es otro? De barbarios. Hay un zar del fitness. ¿Vos podés ser la zar de los streamings? ¿Es del zar esa? Ah. Bueno. Bueno. Ay, chico, me duele la espalda. Bueno, va. Oro. Cuando me río por el vómito. ¿Por qué traje esto? Porque efectivamente una de las polémicas que hubo, tal cual estaba diciendo hoy al de esta semana, es que hay oro que se está sacando del Banco Central. Y lo está sacando Caputo, eso es la peor parte. Porque es como quien lo saca, ¿no? También. No tiene los mejores antecedentes. Claro, es como cuando decís justo, ¿por qué está saliendo ahora? Claro, convengamos que es medio un alcohólico diciendo, no, pero yo recambié. Yo recambié. Déjenme a mí el dispensario de alcohol. Claro. Una denuncia por parte de Sergio Palazzo, que es de la bancaria y es diputado del Frente de Todos, que dijo, yo quiero saber los movimientos que hubo de oro en el Banco Central. Fue el primer denunciante de esto, para lo cual están haciendo un reporte para explicarle qué fue lo que pasó. Efectivamente, Caputo hace poco dijo, es verdad que estamos llevando oro a, no confirmo el banco, lo que se supone es que es el Banco de Inglaterra, puede ser el Banco de Suiza también, ¿para qué? Probablemente para certificarlo. Dos bancos que son reproclives a devolvértelo igual, digamos todos. Son dos países que devuelven siempre el oro de los lugares donde se lo llevan. En Inglaterra nunca se llevó oro de nadie y nunca se lo guardó. No, jamás. No solo oro, jamás se llevó una reliquia histórica de otro país y se lo guardó. Ni en pedo. Ni en pedo los museos de Inglaterra están llenos de reliquias pre-colombinas. Exacto. Bueno, esperemos que no sea el caso de Argentina, porque efectivamente se mandó oro para allá. Una de las preocupaciones que había, ¿para qué se manda, vamos, primero? Primero es para certificarlo. Lo que dicen es, si vos no tenés oro certificado. Eso es lo que decía Sicarelli, si no está certificado el oro, el oro no tiene validez. Exacto. Lo que se puede usar. Exacto. Ahí, hasta ahí tiene lógica. ¿Por qué hay que certificarlo y con quién? Suponete que yo quiero pedir un préstamo de algo y le digo, a ver, tú me das un préstamo y te dice, ¿cuál es tu garantía? Bueno, de bancos centrales suele ser una parte de las tenencias que tienen, que en general es oro. Los bancos centrales en general tienen mucho oro. El Banco de Inglaterra es uno de los que tiene bastante. Pero nosotros pedimos préstamo a dos manos y nos lo dieron siempre. Claro, lo que pasa es que hay un movimiento, entiendo, que es vos podés pedir préstamos, vos ponés el oro como validez del préstamo, como garantía, usás el préstamo, devolvés el préstamo o te devuelven el oro. Exactamente. Perdón, quiero, o sea, necesito que empecemos un poco más de abajo porque me hago lío yo. Perfecto. ¿Banco central? ¿El oro respalda los billetes? No. Eso se rompió en el 71. Eso hace mucho tiempo. Eso se rompió en el patrón oro en el 71. Bueno, pero alguien lo piensa. Está bien que yo lo pregunte. Sí, está bien. ¿Qué rol completaste? Era así, era así. Eso ocurría, así que no está mal. La pregunta, el tema es que en el 71 dijeron... Me va a haber contado a mi mamá, claro. Claro, ya se terminó y ahora, ¿qué respalda los billetes hoy en el mundo? El dólar. Buena pregunta. No. No, al dólar. ¿Quién lo respalda al dólar? ¿Quién lo respalda? La confianza. La confianza. Nadie, la confianza. La confianza. Pura y exclusivamente la confianza que tenemos al dólar. Que se gana o se pierde según como le da tu mercado, que pasa a tu país. Y que no tiene tanta inflación y que más o menos se se establece. Y entonces, ¿cuál es el rol del oro? Es como, es otra manera en donde tengo valor. Con billetes, en dólares y en oro. ¿Qué tiene un banco central, por ejemplo, si vos entras a la bóveda del banco central? Bueno, tiene una parte de oro. Me imagino 100% Gruntz. Está perfecto lo que decís. Yo pienso igual que vos. Gringotts, el banco de Harry Potter. Es verdad. ¿Qué es? Pero vamos al de la República Argentina, que es un poquito distinto. ¿Quién soy vos? Tiene oro. Sí. Tiene muchos billetes de pesos. Sí. Y tiene varios billetes de dólares también. Bien, hay otra parte que las tiene depositadas en otros bancos, porque hace inversiones, hace depósitos. Y, por ejemplo, el oro también se deposita para, se lo prestás a algún otro banco central, por ejemplo. Eso es una... ¿Y para qué lo usa otro banco? Bueno, lo usa también como propia garantía, lo tiene como método de inversión. Ah, porque todo préstamo viene con interés. Si vos prestá, te devuelven la guita y con intereses. Exactamente. Entonces, básicamente, el oro es algo prestable a lo largo del, digamos, en el mundo. En el último año, el oro subió 20% su valor en dólares. Hoy, una onza de oro sale más o menos 2.400 dólares. Ah, ¿en cuánto? ¿En el último año o década? En el último año. En el último año, 20%. Yo tengo 4 o 5 onzas en casa guardadas, hace mil esperando que levanten. Qué bueno. Podrías haberla metido en el préstamo, se la llevaban a Inglaterra. Bueno, entonces... Chorielos, los agaritos, la abuela. Escucha, el... Hay mucho... Bueno, cuando hay época de recesión, hay mucha casa de empeño. Chorielos, los agaritos, la abuela. Hay mucha casa de empeño, diciendo... Claro. Che, traeme, la joya de la abuela. Mucha publicidad de Mirta Legrana. Yo compro oro. Exactamente. En mi barrio está lleno. A una cuadra de todos los compro oro estoy yo. Exactamente. Te hago una pregunta. ¿Hay que certificarlo? ¿Qué significa? Hay que certificarlo. Bueno, yo, Banco Central de la República Argentina, te digo... ¿Por qué proceso? Tengo una determinada cantidad de oro, así que préstame plata porque yo te pongo esto en garantía. Y los tipos de afuera te dicen, pero no sé si ese oro es verdadero o lo que fuere. En general son los bancos, el banco de Basilea, el banco de Inglaterra, son los que se encargan de... Que son los que más oro tienen, dentro de otros jugadores que Estados Unidos es el que más reservas de oro tiene. Son los que le ponen la firma que, bueno, es verdad que esto es oro y que lo puede poner Argentina en garantía. ¿Nosotros no teníamos nuestro oro certificado hasta ahora? No todo. No todo. Y aún así podríamos pedir... Porque a veces se compra, a veces se vende. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional los podríamos pedir sin certificación del oro. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario te presta a costa de una cuota. Vos pagás una cuota todos los meses o todos los años y ellos te dicen, bueno, como vos sos miembro del Fondo Monetario, te voy a poder prestar plata, no hace falta que tengas oro. Es como el dineroahora.com. Es más fácil. Es más fácil. Esas páginas que pedís y mandás la foto del DNI y te dan plata. Sí, lo que pasa es que el Fondo Monetario te presta plata y después se instala en tu casa con toda su familia y te dicen, bueno, a ver qué andaba esta casita, vamos a... La partidora es nuestra. Ese es el gran problema. Mirá, hoy el Fondo Monetario tiene entregados 100 créditos a lo largo del mundo, más o menos, a distintos países. A 100 países, más o menos 110, le da crédito. Hay uno solo que representa el 30% del total del monto que tiene dado. Nosotros. Nosotros. Efectivamente. Vamos, carajo. Otra coronación de gloria. Ahí con el Fondo Monetario. Pésimo. Claro, sí, no está bueno porque significa que no te lo vas a poder sacar durante mucho tiempo. ¿Está en un buen momento el Fondo Monetario? ¿O está porque por momentos es como que pierde la credibilidad y pierde cosas y por momentos vuelve... Con Cristín Lagar pasó en un momento que estaba... Perdió bastante credibilidad. Sería buenísimo que vayamos nosotros a decirle al Fondo, para mí estás un poco creíble. No, pero digo, a nivel... Para mí, a nivel mundial tuvo unos quilombos con eso. No, pero es verdad, es verdad. Con Cristín Lagar, de hecho, Cristín Lagar sale, todo el equipo que estuvo en Argentina sale, digamos, ya eso cambió mucho. Y le quieren lavar un poco la cara al fondo de los últimos años. Viene siendo un poquito más laxo de lo que era en los años 90, que era mucho más estricto todavía. Si ahora pensamos que era muy estricto, en los 90 era mucho más estricto. Y con este cambio de Lagar, sí, que ahora está en el Banco Central Europeo, hubo, digamos, un cambio relevante del fondo. Por lo menos es lo que quieren mostrar. Bueno, así que... Eso. ¿Están llevando el oro o qué bonoque? ¿Cuánto oro hay en la Argentina? ¿Cuánto? En dólares, pensémoslo, ¿no? Ni idea. 4.800 millones de dólares en oro. ¿Cómo se estima? O sea, ¿cuánto vale el pedacito de oro? No, el oro cotiza todos los días, es un mercado que está todo el tiempo por onza. ¿Pero es en gramos? Onza. Onza. ¿Y cuánto es por onza? Onza son más o menos 31 gramos, si no me equivoco. ¿Y cómo cambia el valor? ¿Es el mercado? ¿El mercado del oro? ¿Es tuve baja? ¿Normal? Te puedes meter hoy y ver cuánto está. Vas a ver que está a 2.400 dólares. Hace un año estaba a 2.000. ¿Una onza? Una onza. ¿Es poco lo que tenemos? Y es poco. Es poco. En general, nosotros tenemos que ponerle 61, creo que son 61 toneladas. Y bueno, cuando vas a otros países ves que tienen miles de toneladas. ¿Cuánto plata debemos? ¿Cómo de tu hora que hiciste un amigo de onza? ¿En general? ¿En general? Más o menos 350.000. Imagínate que soy como tu jefe y llamo y yo. No me lo había venido. ¿Cuánto debemos? ¿En general? 370.000 millones de dólares, más o menos. Y tenemos 4.000 millones. Eso de oro, de oro. Tenemos otras cosas. ¿No tenemos más dólares? Tenemos dólares, por ejemplo, también. ¿Cuánto tenemos? ¿Reservas totales? En general. Para, abuelo. Pero es que quiero saberlo así, básico. ¿Cuánto tenemos? 28.000 millones de dólares. ¿Y debemos? ¿Contando el oro? ¿O le sumamos el oro? Más o menos 400.000 millones de dólares. ¿Y para qué carajo estamos certificando para pedir más? No, estamos... Somos el amigo ludópata, boludo. Somos el amigo ludópata que no para de pedir plata. ¿Pero vos no te diste cuenta? Hasta el túnel. Basta. Hace rato. Hace rato somos el amigo ludópata. Pero bueno, ahora sí tenemos superávit fiscal. Eso debería tender a pedir cada vez menos plata o pedir cada vez más barata. ¿Tenemos superávit fiscal realmente? Tenemos superávit fiscal a costa de no pagar algunas cosas, como decíamos la vez pasada. Hay cosas de energía que no se pagaron, hay obra pública que no se hace y demás. Pero ahora hay superávit fiscal. Hay superávit. No estamos endeudándonos para financiar déficit. Pero no es que había pasado... Porque había leído que el superávit había... O sea, estaba bajando un poquito ese momento de acumulación de reservas y demás. No, pero una cosa... Voy a hacer una breve distinción. Una es el superávit fiscal, es lo que yo cobro de IVA, le cobro a Nati de Ganancias, le cobro a Betu de Débitos y Créditos. Pum. Esto es lo que le entra al fisco y gasto en jubilaciones, pensiones, subsidios. Y después está la otra cuenta que es dólares, que es el banco central, que es cuánto compro de dólares en el mercado externo. Hay un exportador, vende sus dólares y yo aparezco como comprador. El superávit no es señal de acumulación de reservas, no es sinónimo. No necesariamente, porque el superávit es del tesoro y se acumula reservas puede ser el banco central. ¿Cómo compra el banco central? Emitiendo plata, no con superávit. Son cuentas diferentes. Son cuentas diferentes. Uno se encarga de una cosa, el otro se encarga de otra cosa. ¿Y cuándo se acumulan reservas? Se acumulan reservas, por ejemplo, cuando entran muchos dólares de afuera, hay pocos importadores comprando y vos apareces como el banco central y decís, bueno, yo soy el que compra esto y me lo llevo. ¿Y cómo compra el banco central? Emite plata. Directamente prende la maquinita, emite pesos y los mete. Vamos con ganancias ahora. Este es el segundo tema. Porque uno de los temas que mencionaba ya es el tema del superávit. ¿Qué es lo que va a buscar ahora el gobierno? Seguir con el superávit de acá en adelante. Ahora dejamos el oro de lado. No tiene nada que ver esto. El ideal ya se lo comió. Me parece re simpático que traigas las moneditas para hablar del oro. ¿Te gustó? Está bien. Y son detalles que a nosotros nos gustan. Gracias, Santi. Bien. La otra vez traje unos dólares, Beto, pero no... Y encima nos lo quedamos. Un dólar cada uno de los días. Me gusta que haces eso, Santi. Te lo voy a traer. Que te ganes nuestro corazón lo que había logrado Sofi, como que trates ahí de emparejar. ¿Cuántos? Que regaló uno. Un dólar a cada uno. Un dólar a cada uno. Era un gesto, Beto. No era para... Pobre, no tenía que traer nada, nene. Encima que trae... Se enoja él. Bueno. Ante la duda. ¿Qué es lo que salió del decreto ayer? Ayer salió un decreto, el decreto 652, que es la vuelta del impuesto a las ganancias cuarta categoría. ¿Sabés por qué se llama cuarta categoría? ¿Por qué? Hay cuatro categorías de ganancias. Sí. Una, por ejemplo, si alquilás algo, alquilás un terreno, alquilás un departamento, lo que fuere, vos deberías, si todo está formalizado, por supuesto, como corresponde, deberías pagar ganancias por estar alquilando. Perdón, si alquilo, te referís a, lo tengo en alquiler. Lo tengo en alquiler. Si alquilar se usa para ambos. Tenés una ganancia. Soy dueña y la pongo en alquiler. Como tenés una ganancia, la primera categoría es justamente estar pagando por esa ganancia que tenés, que no es tu sueldo. Bien. La cuarta categoría justamente habla del sueldo. Las otras dos categorías es por si hiciste una inversión afuera, afuera no, acá, por ejemplo, compraste acciones, compraste bonos, tenés una ganancia, ahí vas a tener que pagar una parte. Ah, por eso siempre es el sueldo no es ganancia. Por eso siempre la discusión es el sueldo no es ganancia. Claro, entonces, la cuarta categoría es, ¿es ganancia o no es ganancia el sueldo? Entra la eterna discusión. En general, en el mundo se recontra paga por los sueldos, pero es el que más recauda, uno de los que más recauda es el sueldo. Y es el sueldo más altos. Bueno, ahora empieza eso. Por eso, ¿desde cuándo empiezan a pagar ganancias a partir de ahora? Estaban hablando antes si son solteros o si tienen hijos, ahí hay una distinción, no es lo mismo un soltero que hay que tener hijos. Porque se entiende que es menos lo que te queda de ahorro, si tenés que gastar en tus hijos o sí. La mayoría de la gente labura para vivir en Argentina, no es que estamos todos ahorrando, no, no, no. No, no, estamos de acuerdo. El sueldo no es algo que te quede, que se traduzca en riquezas, en general. No necesariamente. Como mucho te va la estonina en las vacaciones, o sea, claro, ahorras un poco para meter un Villa Gesell, pero llegás en cero de Gesell, no es que... O no, el común de la gente... No es riqueza la palabra. No es riqueza la palabra, o no. No. En algún punto sí. Es ganancia, no es impuesta a la riqueza, porque impuesta a la riqueza sería bienes personales. Está bien, entonces no tiene que ser riqueza. Yo estoy de acuerdo que la mayoría en el país labura para vivir, pero también entiendo que si estamos en un momento de crisis, este es uno de los impuestos más progresivos que existe. Digo, grabar a los salarios más altos en un momento en donde el país se te ha hecho pija, y bueno, ¿entendés? Es mucho más progresivo que el IVA, que se lo cobras a un tipo, claro, a una persona que no tiene un sople. La pregunta es cuáles son los salarios más altos. Igual por lo que escuché, es según cuánto te pasás de la base, cuánto pagás. Digo, hay personas que pagan 4 mil pesos. El mínimo no imponible, exactamente. Entonces, el mínimo no imponible van a ser 1 millón 800 mil pesos brutos, que netos te quedan 1 millón 500 mil. ¿Soltero? Es soltero. ¿Por qué netos? Porque vos tenés que pagar a eso contribuciones, ¿no? No casas aún. Estás hablando jubilaciones y demás. Entonces, ese descuento que te hacen, te hace llegar a 1 millón 500 mil pesos. ¿Cuánto empezás a pagar más o menos desde ahí? 4 mil 150 pesos. Por eso, no es un monto demasiado significativo, porque pagás poquito ni bien te pasás esa primera escala. A medida, estos son 5% de lo que te queda. Entonces, a medida que vas subiendo, digamos, lo que vas ganando, vas a llegar al 35%. ¿Cuándo llegás al 35%? Cuando estás ganando más o menos 5 millones de pesos. Ahí recién pagás la licuota más alta. Y eso es lo que se reglamentó a partir de ahora. Con lo cual, los sueldos en julio de todos ustedes les van a llegar con una determinada porcentaje que te van a estar reteniendo. Si ganás 5 millones, ¿cuánto pagás? 35% que más o menos esto va a ser, tengo la tabla, 730 mil. 730 mil está acá. Pasa que vos pagás desde el excedente, ¿no? Una vez que pasás el mínimo no imponible, o sea, deberías descontar. De los 5 millones, descuento lo que es no imponible, que son 1 millón 800 mil. Y a esa diferencia te cobran el impuesto. Ah, ok, restás la base. Por eso se llama mínimo no imponible. De todo esto, no entra en el tributo. No sabía que cuando te pasabas se restaba eso también. Exactamente. Entonces, por eso es que se hace más chico el margen. Pero esto efectivamente empieza a correr a partir de ahora. Entonces, volvemos a pagar lo que es ganancias cuarta categoría. En su momento, el presidente de la nación había votado a favor de removerlo. Sí. Y ahora, nuevamente, es el ejecutivo el que vuelve a poner este tributo. ¿Por qué reculan tanto en el marco teórico? No, eso... ¿Es porque están un poco perdidos? ¿O porque fueron encontrándose con una realidad económica un poco más picante de la que esperaban ellos en campaña? Primero, que el presidente llegó en campaña diciendo yo no voy a subir ningún impuesto y siempre que haya un impuesto lo voy a eliminar. Claro. Es que será su principal bandera. Cuando llegás al poder, digamos, tenés que decir yo tengo que recaudar para poder pagar jubilaciones, pensiones, subsidios, construcción, lo que fuere. Y decís de dónde saco la plata. Para poder gobernar. Para poder gobernar, efectivamente. Entonces, el impuesto a las ganancias, ahí como decía Ayal, es muy cierto que es un impuesto progresivo y que es el más común en todo el mundo. Con el IVA son los dos más comunes que se usan en todos lados. Para mí, igual que regulen, es casi una de las mejores señales del gobierno. Digo, que se hayan movido de su ortodoxia ideológica es una buena señal de gobernabilidad porque realmente llegaron de una manera que parecía inviable, más para la situación del país. Es inviable. Claro. Es claramente por eso tienen que regular. A mí que se muevan de cosas que habían dicho me parece una gran señal, como la boludez de quemar el Banco Central. Digo, para mí eso es de los mejores que tuvo el gobierno. Es madurez. Claro, es así gobernar, es correrse. ¿Cómo toma el mercado esta norma? No, ganancias es algo que lo toma como algo favorable porque el mercado básicamente está mirando que haya superávit fiscal y que el Banco Central acumula reservas. O sea, las dos cosas que hablábamos antes, con esto, con ganancias, está subiendo el superávit fiscal. Lo que no está pasando en el último tiempo, que es lo que preguntaba Ayal, es no está acumulando reservas. ¿Qué quiere decir? No está pudiendo comprar muchos dólares en el mercado. Está viviendo, subsistiendo. Está ahí, y eso le preocupa. Y esto, no es la cifra exacta, pero esta cuarta categoría que vuelve a resurgir, ¿sirve para acumular? Sirve para acumular. ¿Bastante? ¿Hay una diferencia? Sí, recauda mucho. Dentro de las cuatro categorías que mencionábamos antes, esta es una de las que más recauda. Ahora pagaban ganancias, desde que se cambió con la ley anterior del año pasado, 90.000 personas, ahora pasarían a pagar más o menos 700.000 personas. Ah, una diferencia grande. Con estos que pensaban bajarlo del impuesto país, o sea, con este tipo de compensaciones, eso no tiene relación. Exactamente. El tema que menciona Ayal es, ahora se está cobrando un 17,5% a todas las importaciones que entran. Entonces, vos querés importar esta monedita, tenés que pagar 17,5% encima de lo que vale para poder traerla. Eso hace que el Estado recaude mucha plata, pero es un impuesto muy malo porque te terminan careciendo todos los productos. Y en un auto, hoy van a ver que sale muchísima plata en Argentina en relación a Chile, por ejemplo. Sí, 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 todo. En definitiva nos quedó caro todo. Exacto, la mayoría. Entonces dicen, vamos a tener que bajar ese impuesto. Si vos bajás ese impuesto, ¿qué pasa con la recaudación? Baja, claro. Entonces, automáticamente necesitas otros impuestos que vuelvan. Ahí vuelve ganancias, están apostando mucho al blanqueo. Por un lado, la pagás el impuesto. Hay que pagar el impuesto. Por algún lado, tenés que pagar el gasto. Es un problema. Para eso tenés que acumular impuesto. Después definí cual. Ya, pero eso digo, te sacan este impuesto, pero suben este. Pero es que para mí hay algo, digamos, que es... Igual está bien, ¿eh? Claro. Un Estado funcional necesita gente que pague impuestos. Hay algo que es, obviamente, que todos tenemos en Argentina el típico discurso de el Estado funciona como el culo, entonces yo no quiero. Pero hay algo que dijo Alvarezaz, quizás, hace un tiempo con Iván, que también es el punto, que es si toda la gente que evade, digamos, pagara sus impuestos, y el Estado tuviera toda la guita que realmente debería recaudar, y no toda la gente que se nos va del país porque no quiere, y porque hay las empresas que se residen en otros lugares, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tendríamos una discusión mucho más honesta sobre qué se hizo con esa guita estatal y qué no. Obviamente que el Estado, hay cosas que hizo mal y hay cosas que aparecen todo el tiempo que funcionaban pésimo y guita que se usaba como el orto y que se desperdiciaba, pero también hay un montón de gente evadiendo y ese es un Estado muy difícil de sostener. Las jubilaciones, la educación, la salud, todo lo que le exigimos. Hay una estimación ahí de IVA, que la estimación de IVA es que se va de más o menos el 35% del total que debería recaudar el Estado, recauda 35 o menos por toda la economía informal. ¿En eso somos un récord mundial o es una cultura que está en todos los países? Porque acá es un arraigo cultural nuestro. O sea, uno apenas empieza, yo lo he vivido, cuando te empieza a ir bien, que me empezó a ir bien este año, hay mucha gente que te dice, más que nada los que son empresarios, los amigos que le va bárbaro, lo primero que te dicen es, sacala, te la pongo en Uruguay, te la pongo en tal cosa, ponete una sociedad anónima, ponete una SRL, ponete una ONG, ponete esto. Hay un arraigo cultural de, vos llamás a un contador y su trabajo es casi hacerte evadir. ¿Me explico? No mi contadora, Analia, que es súper honesta y le mando un abrazo. Pero de verdad, hay un montón de gente, real, porque si no me va a ver iba a decir, hijo de puta, qué decir, no es tu caso, Ani. Pero en serio te lo digo, hay algo que es como un germen, que hay una enfermedad ahí por debajo, que es la de yo ni en pedo aporto y si el gobierno no recauda, tampoco puede gobernar de una manera efectiva. Entonces hay una lucha entre pueblo y gobernantes que de alguna manera tenemos que limar las perezas, porque si no es un problema eterno. Es así, creo que toda la gente que te está hablando a vos, que te habla del pasado, te dice, yo tuve el plan Bónex, tuve el corralito, la viví toda. Mucha situación traumática económica, lo entiendo. Entonces es como que te dicen, no la dejes acá, no la tengas acá, porque esto eventualmente va a ser un problema. Es el huevo y la gallina, pero también es cierto que es imposible tener un estado funcional si nadie aporta. Muy complicado. Argentina, bueno. Menos los que más tienen, porque la verdad es que el laburante que gana, que se rompió el orto para llegar a un sueldo de cuatro palos o de cinco, que tampoco es una barbaridad, es un buen sueldo. Son muy pocos. Son muy pocos y además probablemente hizo carrera toda su vida para llegar a la gerencia del banco y que le paguen eso. No sé si un gerencia del banco llega a ganar eso igual. No es el tipo que tiene cuatro ONG armadas y dos sociedades anónimas y dos cuentas en Luxemburgo para reventar la guita. No. ¿O no? No, 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 totalmente. O sea, son los que más tienen posta los que tienen esos mecanismos para que la plata nunca llegue al Estado. En general hay mucha plata fuera del sistema en la Argentina en general. Tenemos como 300 mil millones de dólares estimados que están afuera del sistema, ya sea porque lo tenés vos en tu casa en el colchón o porque lo tenés vos en tu casa en Luxemburgo. 300 mil millones es casi lo que debemos en total. Es una barbaridad de plata. Es nuestra deuda externa. ¿Pero eso pasa en todos los países? No. ¿Y tiene que ver con qué? Argentina es el tercer país que más dólares tiene o el segundo, no me acuerdo ahora la última estadística. Que tiene así. Que tiene dólares físicos. ¿Pero con qué tiene que ver que haya tanto así en otros lugares o en el colchón? Para mí con nuestra historia que nos traumó bastante. Ok, con la desconfianza, ¿no? Exacto, con la desconfianza. Con el sistema impositivo que en otros países también tienen algo. Igual sí, porque el sistema impositivo es bastante, o sea, no es normal que Homero necesite una contadora y estar hablando. Ah, hay un montón de gente que te explique cosas. Te llega a vos una declaración jurada de che, vos ganaste esto, a fin de año vas a pagar esto de ganancia. Homero automático. Es automático. No, no, no. Es una declaración. Es como que la FIP te llegue un mail. Acá le tenés que estar muy encima al tema y contratar a alguien para que te ayude a resolver eso. Eso sí que no existe mucho en todos los lados. No, porque también aparte por ahí ni siquiera le prestás atención, empezás a endeudarte sin saberlo, ¿viste? Y esas cosas... ¿Cómo se puede destrabar eso? ¿Se puede destrabar de alguna manera? El que la gente con Maguita diga, che, bueno, dale, la ponemos en Argentina y listo y salimos adelante. Bueno, no va a existir nunca. Los mecanismos del blanqueo son eso, ¿viste? El blanqueo tiene un tema que es siempre paradójico, porque uno dice, che, voy a darle un beneficio de que pague menos Guita a alguien que la viene a meter ahora, que en realidad estuvo todo el tiempo afuera. Y vos decís, bueno, pero también la necesito la plata. Entonces ahí está como, bueno, ¿cuánto le doy de beneficio a esta persona que la dejó tanto tiempo afuera y le evadió? Pero a la vez vos necesitas la plata. Entonces ahí siempre hay como un, bueno, ¿cuánto cedemos en esto? ¿Cuánto le perdonamos de esa deuda? Porque yo la necesito, necesito que esté acá en Argentina, necesito que invierta, necesito que pague impuesto, pero a la vez la tuviste mucho tiempo afuera. Y es su plata, obvio. Y si la penalizo, si le digo, no, te voy a poner un impuestazo cuando la traiga, no la trae. Entonces ahí tenés un problema. Y eso es lo que están queriendo hacer. Muchas gracias. Genio total. Gracias por el toque ratito. Vos ya escuchaste a Santi, pero si querés saber cómo hacer que tu plata rinda todavía más, descargate la app Naranja X. Tenés una cuenta gratis con una tasa imperdible. Préstamos en el acto, cuotas con tu tarjeta y mucho más. Naranja X, qué lindo es poder. Te encanta señalar los QRs, ¿o no? Lo haces súper bien igual, ¿eh? Porque me parece que está... Súper bien lo haces. Me parece que te aporta algo al de... Como que no está grabado. ¿Qué? ¿Cómo? La gente piensa que vos grabás todos los chivos. La gente piensa que grabás todos los chivos. ¿Qué tiene que ver el QR? Y esto le da realidad. ¿Vos sabés que la gente piensa que grabás todos los programas? Sí. Que no estoy acá, de verdad. Y que ustedes hacen las intervenciones sabiendo lo que yo voy a decir. Qué complejo igual, ¿no es cierto? Me parece que tomé mucho a Mati y me tiembla un poco la mano izquierda. Yo tuve que pedir un vaso de coca porque me... Sí, sentí que la ibas a quedar. Ah, ¿me viste que casi la quedó? No, lo viste cuando me entró el vaso de coca. No, te vi, te vi que estabas un poquito... ¿La quedó teada? Sí. Sí, pero estoy un poco... Por eso me atreví. Pero no, te pusiste pálida. No sé. O sea, fue como bajón. No, pero ¿sabés qué pasa? Yo convivo con Nati. Pobre. Porque... Ella también igual. No, porque yo estoy al lado tuyo. ¿Estás caliente? Era obvio que ibas a hacer eso. Pobrela, hay una especie así, chicos. ¿Estás caliente? Tiene la mano hirviendo, tipo, la puso en el narraje y la sacó recién. O para mí se la puso en la cola también. Ay, qué asco, ¿la tenías en los huevos o algo? Amiga, tócasela. Tocale la mano. Los huevos son... No, porque si le toco la mano me enamoro. Ay, ¿por qué hay que se enamora con tocar una mano? Sí. Para mí sí. Esta mano sí. Esta mano. ¿Cuál es la... Les pregunto, amiguitos. Contame. ¿Cuál es la clave de una piel sana? Una rutina adaptada. Tu piel, una buena alimentación, actividad física y descanso. Elegí despertar el glow de tu piel con los serums concentrados de Eximia. Los estoy usando, están muy buenos. Puedes escanear el QR que demuestra que esto es real y es en vivo. Señáralo, ve tú. Escanear el QR. Ay, este quedó del otro lado. Bueno, ahí. Ah, no, está bien. Escanear el QR y descubrir las combinaciones ideales para tu piel. Ahí está. Ay, son buenísimos. Aparte de cuidarse la piel es un toque, solamente hay que tener un poco de constancia. Sí. Y ya está. Así que muchas gracias. Aquí está. Ay, ¿hay alguno? ¿Me das algo para ponerme ahora? No, primero te tenés que limpiar. No seas así. Es así, no soy yo. La piel. Me bañé hace dos horas. No, no, no. Te bañaste pero no te limpiaste. ¿Qué se me pegó en la cara? Muchísimas cosas y no te las sacaste ni las de la noche. Está mal, está mal. Pero pará, yo me pongo arriba. Ponerle, imaginate que tengo un poco de ojín. No, pero sí, poner agua después. No, primero te tenés que lavar las manos, Homero, Tyson. Primero lavarte las manos. Después lavarte la jeta. Después una cremita. ¿Qué es tú adelgazaste en estos dos días de vomito? Porque necesito ya mismo intoxicarme. No, ya tenés que con la piel húmeda ponerte. Eso es algo que no sé si está bueno. Pero dale. Pero humedecete. Sí, sí, sí. Toda en la carita. Ahí está. En estos momentos estamos viendo cómo desde lo que es el streaming, Olga le están humedeciendo la cara a Homero Tyson Pettinato. Ken se maquilló la cara y ahora se la quiere limpiar. Natalia le va a estar tirando un espada ahí. Guau, tu pelo nuevo es todo, ¿eh? Sí, el pasto que se agregó, Homero. Gracias. Hair Recovery. Y entonces, ahora estamos viendo cómo Natalia le pasa todo el agua por la cara a Homero. ¿Qué viene el cerramiento de...? Dale, hagan bien el trabajo. Ahí está. Ahí le huasquearon un poquito la frente y ahora se lo están. Es un chivo ideal. Tenés razón. Es lo que hicieron fue humedecerte. Es importante que te hagas círculos, círculos. Ahí está. Tenés que generar espuma, 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 espuma. La espuma le limpia. La espuma es sinónimo de limpieza en estos casos. No es un barro difícil, ¿eh? Como que acá no llego. No, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo me limpio la barba también. Con agua, ¿no? Limpialo, sí, pero no importa. Sí, primero con agua, primero con agua. Con agua, todo con agua. Uy, ahí está. No, pará que es un chivo. Ahí está. Suave, suave, Natalia. Suave porque raspa. No le tires tanto para atrás del pelo. Y ahí voy por el serum. Ahí va. Ahí lo están limpiando. Los que vemos, mirá. Está limpia. No, pero... Está maquillado el cronó. ¿Qué me limpia, te parece? No sabía que estaba maquillado. Bueno, si ya no sabés es porque no te limpiás nunca la cara. No sé limpiar nunca. No sé limpiar nunca. ¿Te maquillás para venir acá, Real? Sí. ¿Eyal, vos también te maquillás? No. Maquillar se delinea. Eyal es un macho medieval. Bruto. Un macho bruto medieval, ¿cómo se va a maquillar? Pero yo me delineo. Mirá lo bien que te quedó la piel. ¿Ves que tenés como un low? Pero yo me delineo. Voy con el serum. Serum. ¿Sabés quién me dijo que estaba muy lindo delineado el sábado? Dolores Fonsi. ¿Pedazo de nadie? ¿Dijiste? ¿Pedazo de nadie? Sí. ¿Cómo me va a decir pedazo de nadie así? Dolores Fonsi es mi novia. No podés... ¿Y qué es el gotero? Estoy peleando con ella por mi novia. Son cinco gotas. El gotero no sé si puede tocar la piel igual. Son muchas gotas que le estás poniendo. Es el abón de los hippies, el just, eh. Ahí está, mirá. Mirá el glow que te quedó en la piel. Pero Adatina te dice que el gotero no tiene que tocar la cara. Tiene que ser así. Estoy qué gotero. Despegále el pelo que parece Oriana... El rulo de Oriana. Uy, 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 cómo está el... Uy, no, pero está... El beboteo no viene con el skin que igual, eh. Esto es lo más hot. Esto es lo que hay ahora. El sexo en Argentina se ve con esta cara. Esto es lo más grande que vas a tener. Así es un país que quiere comerle la cara a Homero Tyson. Esto es lindo, ¿no? Este masajito. Hermoso. Lindo, lindo. Hay 72.000 mujeres derritiéndose en estos momentos. ¿Por qué le haces así a la papada? Wow. Bueno. ¿Te sirvió? Vamos a dormir la sienta a los 4 de la salida. Gracias a la gente de Eximia. Ah, esto es para la piel grasa. Esto me sirve a mí. Igual que vos, no sé si no te sientas bien o te das ganas de venir a trabajar, para nosotros es un re logro, eh. No es que no tenía ganas. No subestimes mi dolor. No, nosotros lo charlamos. Bueno, lo charlaron mal. El domingo a la noche, las historias estaban espléndidas. O sea, con posibilidad... No subí nada el domingo a la noche. Sí, como explicando. Ah, subí una, pero estaba toda moribunda ahí en... No, cero moribunda, recién duchada, todo. Bueno, por bañarme, porque me tocaba bañarme. De hecho, mi mamá... Recién chateada, todo estaba. ...me obligó a que esté mi hermana cuando me baño por si me desvanecían. No, ¿y por qué no fui yo? Bueno, es verdad, la próxima te llamo, es verdad. Y sí, para eso están los amigos, a mí. Pero bueno, no, de verdad estuve muy mal, chicos. Yo sí no nos falta. Imagínate que lo tuve que definir el domingo temprano. Bueno, no me voy a seguir explicando. No subestimen mi dolor, es re feo. No, bueno, pero me parece que... Yo nunca subestimo cuando ustedes están mal. Como que estás faltando más que antes. Estás faltando más que antes. Porque me enfermé, boludo. Está perfecto que haya faltado. Pero porque me enfermé. Estoy orgulloso de que haya faltado. Porque me enfermé. Porque te enfermaste. Si no me iba a pasar acá vomitando. No hay que venir enfermo. Porque elegiste faltar. No hay que venir enfermo. No elegí faltar. No, la teoría de Humberto. La teoría de Homero es que hay que faltar. La teoría es que cuando uno está enfermo tiene que venir igual y faltar cuando uno está bien para aprovechar el día. Estoy de acuerdo, pero para mí hay que faltar en los dos casos. Hay que faltar cuando te sentís mal y a veces hay que faltar cuando te sentís bien. Solo cuando estás enfermo, desde mi punto de vista. No, para mí hay que venir enfermo. Yo la semana que me agarró me agarró muy fuerte, pero lo pensé bastante. Y bueno. Faltaste toda la semana, caradura. Me agarró mucha fiebre, mucha era. Toda la semana. Pero yo quería venir. Toda la semana faltaste. Era fiebre de nivel delirio, nivel hablar solo. ¿Quién quiere contar esa noticia? Ni en pedo. ¿Cuál es? Debe ser horrible. No, no es que... ¿Quién la cuenta? Yo en mes. ¿Un puntano ganó? Yo en cuarta posición no tengo monitor, así que... Y yo no leo claretas tan chiquitas, así que es genial. Ay, por favor. ¿Cómo está? Un puntano ganó 2.130 millones de pesos en el Kini 6. Una persona... ¿2.000 millones? Sí. ¿Qué son? ¿2 millones de dólares? Estoy loco. No, son 2 millones. Un millón y medio más. Un millón y medio de dólares. Sí, porque está para los 100. Para los 500. Para que le sacan no sé cuánto por ciento, después viene la... Luca 500 está el dólar. Luca 400, ¿no? Una persona que compró su ticket en una agencia de San Luis acertó la totalidad de los números. El ganador acertó los seis números del pozo de la modalidad revancha, con un valor de 2.134.182.803 millones. Los números fueron 7, 9, 15, 19, 20, 29, 33. Se trata de uno de los montos más grandes de la historia con un solo ganador. Guau. O sea, vos llegás y tenés que elegir seis números y salen esos números que vos elegiste. Sí. En ese orden no, porque siempre es el orden, porque va de menor a mayor, pero... Como el de Lost, como Hugo en Lost. Sí, que es 4, 8, 15, 16, 32, 42, algo así. Qué fuerte estar en tu casa, ¿no? Estar viendo el Kini. Y ves, sí. Pasa ahí y decís 7. Sí. 9, 15, 22. ¿A qué hora es la matutina? No podemos jugarle a la matutina nosotros. A las 2 de la tarde la matutina. Cierra 13.45. Jugamos una vez, ¿te acuerdas? Pero no hay una a las 9 de la mañana, acá en horario laboral no... 13.45, cierra la matutina, juega a las 2, la tómbola, la de Montevideo, cierra a las 4. ¿Cómo sabías eso? De la despertina a las 5 y después a la noche a las 21. ¿Por qué es de Dolores? Porque trabajé en la agencia de Quiñela. ¿En serio? ¿A qué edad? A los 18. Mirá. Les hago esta pregunta. Un millón y medio de dólares. Sí. ¿Qué hacen? Fuera de jodo. ¿Qué hago? ¿Mañana? Yo sé, tipo, decís, bueno, dejo de trabajar, pongo la plata acá. No. Yo con un millón y medio, un palo los invierto y 500.000 los prendo fuego. ¿En qué? Primero irme de viaje con mis amigos. O sea, dejás de trabajar. Donde les pago todo. No, no. No, no se puede. No sé si puedo dejar de trabajar con un millón de dólares. O sea, pedir vacaciones. ¿Sí? Pero obvio. No, no, no. Para mí no te salvas la vida. ¿De por vida? No, no, pero no dejás de trabajar para gastarte el dinero. Lo invertís en algo que te permite dejar de laburar y que te entre todos los meses plata y listo. Pero suficiente. ¿Te puede dar suficiente? ¿Lagurar o laburar más? ¿Para no laburar vos decís? Obvio. O sea, hace poco hicieron el cálculo. ¿Dónde lo hicieron? ¿En el paraíso fiscal? ¿Lo hicieron acá? Le preguntaron a Sofi. ¿Qué? Más o menos cuánto necesitás. Ah, no, no. En Sonia que volaba le preguntaron. ¿Cuánto necesitás poner, invertir para que te dé, no sé, 4.000, 5.000 dólares por mes y vivir tranquilo? Ella dijo más o menos eso. ¿Ah, sí? Sí, con un palo verde te da 5.000 dólares por mes. No laburo nunca más en mi vida. No laburo nunca más en mi vida. 500.000 dólares los prendo fuego, los gasto en mis amigos. No fue esa la charla. No, perdón. Bueno, lo vi en un recorte muy rápido y encima estaba con fiebre yo. No. La charla fue con cuánta plata podés vivir sin invertirla. Ah. Tipo, plata quieta. Ah. Depende qué vida querés llevar, pero con un palo y medio. Con 4.000 dólares por mes me parece que tenés una vida muy buena. Sí. No, cuánto más, cuánto más necesitas. Y no es ustedes dos que viven de canje. Yo no vivo de canje. Ustedes lo que viven de canje. ¿Ahí lo dice? Yo no vivo de canje. Es re feo que vengas acá a billetear todo lo que vos haces de tu vida, que a vos no te da igual, te vas y pagas. Yo no estoy... Duraznito. Sí, un duraznito. Sí, mirá, vos, Gonza y Emilia. Sí. Y Mauro. ¿Está bien? Y Mauro. Gonza me jabeó un tuit al fin de... ¿En serio? ¡En serio! ¿Qué tuit? Es muy importante. ¡Envidia! ¡Qué envidia que tengo! Así que yo también... Fabiame un tuit, Gonza. Capo, Gonza. Yo también te amo. ¿Era eso? Dale, y Al, estás vos con la noticia. Tenés que abrir tema de debate. Yo 500 mil dólares los prendo fuego. Sí. Porque para mí, cuando vos recibís la plata de que te aparece tirada en la calle... Pero es mucho. O sea, ¿qué significa? ¿Viajar con tu familia? ¿Pero qué llamas? ¿Agarro a mis amigos? ¿Agarro a mis lúmpenes? ¿Agarro a mis lúmpenes? No, a 10. ¡Ah! Les digo, chicos, nos vamos todos de viaje a algún lugar lindo. ¿En primera? En primera. Un hotel que garpo yo. Putas y falopa. No, bueno, pará. Putas y falopa. Medio palo, me lo gasto en putas y falopa. ¿Estás para unas putas? Hay menores de edad. Hay un niño acá. Hay un niño. Saluda a él. Un poquito más ahí y saludalo. Qué lindo dibujo, mostrálo más en el medio. ¿Tú te escuchaste lo que dijo el tío Dial? Pero hay un nene. En la mesa de Olga. Pero vos no podés gritar en la cara a un nene. No, no, Dios. La barbaridad que acaba de decir. No importa, porque no entiendes. Es como cuando es chiquito no entendés. Ay, lo amo a ese niño. Es mi niño favorito. ¿Vos? ¿Vos o la mamá? ¿Vos o la mamá? ¿Le podés mandar una carta de documento a Yala ahora? Por lo que acaba de decir delante de tu niño. ¿Le sacás el auto que es un autito así chiquitito? Yo elijo 10 amigos y me hago el viaje que sueño con hacer. Que es... ¿Te pasás viajando, hijo de puta? Viajas cuatro veces por año. Mirá la cara, la cara. El viaje que sueño hacer que es India a China en tren. ¿Hay un tren cheto? ¿Por qué no vas en avión? ¿O es un tren indio que está hecho en bosta y comida sucia? Recheto, pero cuesta un montón, montón de plata. ¿En serio? Porque es muy cheto, tipo más cheto que viajar en... No, hay diferentes categorías, pero la cheta es como... Ay, es mi sueño también, compartimos sueño. ¿Pero es directo o parás en lugares en la vida? ¿Tiene camarote? Es un viaje un poco largo, vas parando y... ¿No recorres? ¿Es como un crucero de... ¿Para en Mongolia? Tiene camarote, tiene restaurantes... ¿Pero es como un crucero en tren? Claro. Ay, me encanta, lo quiero, es mi sueño. Esos 24 horas ideales. Con lo horrible es tu juego. No hay límite de plata, pero hay límite de realidad. O sea... No podés volar. Sí, claro. No, si vos tu día ideal es irte a Disney, perfecto. Hay que ir al aeropuerto, subirse a un avión... No llegás. No, gastás 10 horas. Gastás 10 horas, digamos, en llegar a Dino, 12. Claro, vos te quedan 12. Son 24 horas. Son 24 horas, no hay límite de plata, pero hay límite de... No me voy a morir mañana. Pero estos juegos, ¿quién los inventa, chicos? Él y el rata. ¿Quién? No entiendo los juegos de un día de 24 horas. El grupo de amigos de No Usado. El otro que inventó. ¿Cómo era el otro que juegan ellos al... Algo con Hitler. Ese. Algo con Hitler. Algo con... Secret Hitler. ¿Sabés lo que me molesta? Secret Hitler. Que en su juego de 24 horas ideales hasta es limitado tipo... Límite de la realidad. Hacelo free, que yo pueda estar un segundo en Disney. No, porque esa es la gracia. Porque esa es la gracia. No me parece muy gracioso. Y tenés que pensar el día ideal. De eso se trata. Tal vez tu día ideal termina... ¿Con magia, por ejemplo? ¿Con magia? ¿Con polvo flu? No, nene. No existe la polvo flu. No hay polvo flu. No hay polvo flu. ¿Existe el Concorde? Que tarda una décima. Claro. Que tarda el... ¿Qué es el Concorde? Y es un avión que... New York, París, cuatro horas. No existe. No existe. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Existe la realidad. ¿Dónde está? Lo descontinuaron. Lo descontinuaron. No está a ningún lado. No está a ningún lado. No está a ningún lado. Lo descontinuaron. Bueno, ¿cuál es...? Dale, tu día ideal. Yo no sé. Me cuesta muchísimo. Mi día ideal es estar acá con ustedes las 24 horas. Totalmente iba a decir lo mismo. ¡Qué polvo! ¿Para qué me voy a poner a sacar cuenta? Siento cierta ironía. ¿Qué me voy a poner a sacar cuenta? Qué pesado. Una verga. A parte ya lo jugué. Yo no te lo quería decir. Ya lo jugamos. Che, me da mucha envidia tu sueño de la India y cosas. Lo voy a ir a cumplir y te voy a mandar videos. ¡Ganate un Kini, boludo! Invítanos. ¿Tan caro es? Pará, ¿lo podemos buscar, googlearlo? ¿Para qué? ¿Yo tengo que volar? Es ultra siberiano. ¿Vuelo a India o a China? A India. No recuerdo. Andá de India a China. Para mí es de India a China. Vuelo a India y después me tomo ese tren. ¿El tren te lleva de India a China? Sí. ¡Wow! ¡Claro! ¡Ya! Pará, veámoslo en el mapa también. ¡Me estoy transformando! Sí. Chicos, es más, creo que una novela de Agatha Christie es la del Expreso de Medio Oriente. Creo que es esta, si no me equivoco. Buscá el Expreso de Medio Oriente real. Poné real, real life. ¿Quieren que se los googlee yo? ¿Pasó algo? ¿Chocó a alguien? No pasó nada. ¿Un auto atropolló a un notero? No podés distraer para eso. ¿Lechimentos? No, no distraje, hablé con la producción. Sí, porque yo te hice en auriculares y te escuché. Pensé que estaba pasando algo importante y no voy a decir, ¿quién es esa chica linda que cruzó la calle? Dejá de hacer eye contact con las chicas lindas de la que están paradas en la vereda. Les habla Portolvaca, producción, distrayéndolos de su labor. Puede ser el Expreso de Medio Oriente. ¿Quién es la chica linda que está cruzando? ¿Quién es la chica linda que está cruzando? ¿Quién es? No, dije la chica bárbara. El nene está aprendiendo un montón de cosas terribles de vos, boludo, en serio, te lo digo. Ay, lo amo. ¿Cómo se llama? Vino dos minutos. ¿Lucas? Luan. 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 Con U. Luan. Te amo, niñato. ¿Le regalamos una Playstation? No, mentira, no tenemos, no tenemos, no tenemos. ¡Lo amo! Que aprendas lo que es la vida. ¿Qué, mi vida? Las desilusiones. ¿Para qué? ¿Podemos escuchar qué? Es para ustedes. Para nosotros. Gracias. ¿Puedo agarrar? ¿Lo dibujaste vos? Guau, la verdad que dibujás increíble. Gracias. No sé cómo dibujan los nene. ¿Vos sabés que me llevan un montón a la paticería y yo los voy pegando? ¿No sabés cómo dibujan los nene? Luan. Y la creatividad. Hay una chica linda ahí. ¿Podés ir a darle el teléfono de Yal? Que es para el tío Yal. Es buena la estrategia. Muy buena la estrategia. Es para mi tío Yal. ¿Tenemos el mapa? Es que Google Maps nos dice que no existe un tren de China, de India a China. Me encantaría. ¡Qué mentiroso que sos, abuelo! La cara, la cara, la cara. No es por contradecirte, no lo estoy encontrando. Harto. No lo estoy encontrando, perdón. ¿Pero por qué en Google Maps? Porque nadie me pidió ver la distancia. No, pongan en Google Expreso de Medio Oriente o el tren que va de China a India. La distancia, si quiere que la busque ella en la casa. Es como Nati buscando el bidet que tiene la forma de Hello Kitty y te habla mientras lo haces. Capaz de una película. Pero aparte, es mi sueño, es mi sueño engana. Betu, ¿te creíste una película? No me creí ninguna película. Está bien, Betu. En TikTok no estoy encontrando el tren. Betu, Betu. El Expreso de Medio Oriente era París o Estambul, ¿no? Ayer no era el mismo. Oye, ¿quieren que lo googlees yo? Sí, llévate todo porque después lo perdés. O quieren que te regale dos manos también para aprender a teclear. Pará, ¿por qué te pones así? ¿Qué pasa? Estamos hablando. Te estoy diciendo que no estamos encontrando lo que nos piden a... A ver, pongan Google ahí. A ver, ¿qué es esto? Es una serpiente. ¿Qué es esto? Esto es un supuesto recorrido del supuesto tren. Ah, no, el recorrido no es. Es los distintos espacios del hotel. Ah, está bien. Se subieron a un tren de lujo de India de 28 mil dólares. Bueno, pero ese que te deja en... ¿En dónde te deja? ¿En China? ¿En dónde te deja? Es rara la ruta. Por eso te digo, perdón, Betu, pero no lo estoy encontrando. No pidan perdón. Gagalar está googleando. No, es que no es que te quiero contradecir ni pelearme con vos. Se llama China Ticket Online. ¿Cómo viajar en el Expreso de Oriente que hizo famoso Agatha Christie? ¿Cuánto cuesta? Pero es un libro. Te creíste un libro. Expreso de Oriente que va de dónde a dónde el Expreso de Oriente. Te creíste un libro, Betular. ¿De dónde va el Expreso de Oriente a dónde va? Un libro es una ficción, Agatha Christie. Pará, pero quiero saber... Porque el Expreso de Oriente tal vez va de China a China y no a India. Vagón Bar, Vagón Restaurant, Bar Champagne, Boutique de Moda, el hogar donde desfilan las marcas de lujo, Arnobo en todos los camarotes, gastronomía europea. ¿Arnobo? ¿Pero cómo se llama? ¿Qué es un actor? ¿Arnobo? Otras tres rutas que conectarán Italia, París, Estambul. ¿Es eso que estamos viendo? ¿Ves? Italia, París, Estambul. No hay India y no hay China. ¿Qué es eso? ¿Ese es el de India-China? Tenía razón, Sebi, ¿no? París, Estambul. Es tremendo. Yo mi sueño... Ese es uno de París, Estambul. Voy a averiguar mañana. No quiero... Igual, chicos, me muestran un ventilador como si fuera... Un ventilador. No, voy a averiguarlo bien porque ahora estamos como a poco tiempo. Yo hoy quiero traerlo porque la verdad que es una semana muy agotadora. Pero van dos días, Betular. No, no, pero yo no quiero venir más. Dijiste que nuestro día ideal era era tu día, era era... Para mí mi... Qué contradictorio, ¿no? Mi viaje ideal es ese. ¿Cuál? El tren de la India-China. Y bueno, lo hacemos. Vos no estabas descompuesta, boluda, muriéndote que te abrigaste ahora, pero todos se regeneran ahora bardeando al gordito. No. No empecé con eso, dale. La víctima acá soy yo, ¿sabés? ¿Por qué eso es la víctima? A mí me parece que, de verdad, en esta estoy con Damián. ¿En qué? Lo bardearon. No existe. Cuando googlearon seis segundos y existía un tren de la India-China. Es verdad. Hay que buscarlo bien. Pero está diciendo que no existe. O en China no hay Google. Yo en esta, la verdad que estoy... Hay un Google chino, hay Beijing Jun. Yo en esta, la verdad que estoy con Natalia. Vos te subís a bancarlo a Betular solo porque estás al pedo y porque es lo más fácil. Y que ella, que es la mujer que está dañada y que está golpeada y que viene de estar enferma, ¿no pensás en alguien? Vomitada. ¿En alguien que no sea en vos? ¿En alguien que no sea en vos? ¿En la iguachita? Me voy a bajar de tu defensa. Igual yo puedo solo, eh. Pero yo quiero creer que es real ese tren, ¿entendés? Yo también. Eso es lo que me pasa porque yo sí quiero ir a un tren de la India-China. ¿Tienes que ver en un mapa de dónde a dónde? No, es que eso es lo que digo que no me aparece. Hagamos una cosa. Buscá en YouTube. El tren no me aparece, te lo puedo poner en auto. El tren en auto, sí la vemos por los dos. Buscá en YouTube los trenes más impresionantes del mundo. Y listo. Y ponete un video. ¿Está el transiberiano? El transiberiano, y bueno, es ese. ¿Pero de dónde va? No, pero el transiberiano va por Rusia. Va por Rusia el transiberiano. Betu, tu sueño está mal. No podés soñar algo que no existe. Me voy a pasar al team de Betular porque vos la verdad es que no podés tratar así a otra persona solo porque vomitaste. No, 17 veces. Solo porque estás vomitada. Yo solo le digo que su sueño es equivocado. Y te vas a frustrar. Ahí está la ruta, ¿ves? Tengo el plan... Pará, ¿y por qué no se hace así directo y se va para abajo? Me molesta eso. Tengo el plan B. Porque hay montaños ahí. ¿Cuál es? Tengo el plan B también que es el que quiero hacer, que es el crucero Alaska que está Mickey y Minnie. ¿Están buenos los cruceros? Sí, para mí es el mejor invento del ser humano. ¿No estás como... ¿No te aburrís? No. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas para hacer. Porque va a cruceros chetos. Hay tres teatros, hay... ¿Tres teatros? Hay tres teatros, hay un teatro de hielo, hay un teatro de agua, un acuadón, hay doce restaurantes, hay... ¿Pero cuánto tiempo estás en el crucero? Siete días y todos los días para, por ejemplo, en Roatán, Honduras, que si no viajas jamás, entonces después podés hacer Islas del Caribe, bajás, te bañás, volvés. Luchita. Claro, no es que estás en el crucero todo el día. Hacés plan de día, haces plan de día, haces plan de día y a la noche estás en el crucero. Igual no tengo muchas más ganas de hablar de viajes y cosas. ¿Por qué, Betu? Hay un tren de la India. A ver, ponelo. No, no. Ponchalo. Están subidos arriba. Ese era, Betu. Con suga colgado del costado del tren. Betu, pensé que soñaba más alto vos. ¿Qué me imagino a Betu acá? Cuando sueño alto soy durazno, cuando sueño bajo soy un pelotudo. Yo acá lo voy a bancar a Betular. Cuando yo a mi vieja tres veces por día también te juzgan. ¿Qué panqueque? ¿Y ahora acabas de bancar a Nati? Yo estoy con Betular. Siempre estuve con Betular. No puedo estar con Natalia solo porque vomitó once veces. Diecisiete. Doce. Diecisiete veces. ¿Ustedes cuando eran chicos a qué jugaban? Al Easy Tower. Videojuego compu, así. El príncipe de Persia. El príncipe de Persia. El príncipe de Persia. Sí, el príncipe de Persia lo veía jugar a mi tío y a mi papá porque a mí me daba miedo. Mario Bros. ¿Vos sabés que esos juegos, Mortal Kombat 1, Príncipe de Persia, son personas de verdad? ¿El Prince of Persia? Claro, es como que hacían algo. En el Mortal Kombat 1 son actores y actrices haciendo los movimientos y después los animaban. Lo pasaron a videojuegos. Claro. A mí me da mucha impresión cuando en el Prince of Persia hacía así y quedaba entre las puertas. Y salía la sangre. Después estaba el 2, que era un poco peor. Yo jugaba el Wolfstein, que había que matar a Hitler. ¿En serio? Después me gustaba uno de un avión que vos tenías que hacerlo, que tenías que hacer era esto. Y disparar. ¿Te acuerdas? No sé, yo me acuerdo de uno, bueno, jugaba, jugaba en la compu, jugaba en la consola también. Ah, y en este se basó para hacer el... ¿Ves? ¡Boludo! Esos son los movimientos. ¡Estás cargando! Están todos así. Por eso son medio desgarabatados, porque lo hace un humano. Claro. Son reales. ¡Boludo! ¡Ay, me muero! Mirá el Mortal Kombat. Mirá, este son... Ah, no, este es... Ay, yo quiero ver más del Prince. No, es el príncipe de Persia. Es el príncipe de Persia, sí. Yo le digo Prince of Persia, ¿viste? ¿Por qué es el príncipe de Persia? Sí, no sé. Es lo mismo. Es un poco zipacha. Prince of Persia. Chicos, porque... Súper pene igual, Dios. Ahí es cuando se encuentra con la princesa. Pero ni en un croma lo hacían, lo hacían ahí en el coso de maquillaje, que ayudaba un poco. Sí, está raro, ¿no? Este fue uno de los primeros juegos que ganó premios, justamente, por la técnica y por la calidad de movimientos. Tremendo la calidad de movimientos. Yo lo jugaba en monocromo, lo jugaba. Ay, chicos, me recuerdo. Y ahí están ellos dándose el abrazo. Pero era más fácil hacerlo empezar con un movimiento humano que empezar con una tipo de edición directamente de video. Me flashea eso. Es verdad que es igual la pelea. Es idéntica. Las conchas de mi madre. Igual como que lo tienen que separar de a movimientos, porque si no vos apretabas cualquier cosa y estaría siempre en la misma pelea. No, apretaba siempre en la misma tecla. En esa época, los juegos eran como todo lo que podíamos exigirle a la cabeza. Entonces, para nosotros, en ese momento, eran los mejores gráficos que podíamos ver. 100%. Y se caía ese piso. Nunca nos parecía una verga. Y ahora lo pienso y digo, wow. Ay, Dios. Y es verdad que cuando te pegaban, se ponían... Son muy buenos movimientos. Los movimientos son muy buenos, boludo. Muy buenos. Chicos, pará, que es muy bueno. Yo jugaba al de Looney Tunes mucho. No jugaban al de Looney Tunes, al que juntabas... ¿El que ibas comiendo las zanahorias que estaban flotando? No. Ay, me parece que sí. Sí, era buenísimo. Todos los de plataformas, tipo Wonder Boy. Y no jugaban uno de Harry Potter, pero el viejo... Ese fue un excitazo, PlayStation 1. Yo jugaba en la compu, ¿puede ser? Ah, en la compu. Sí. Sí, había como unas cositas, como unos rubíes flotando en el aire. No me acuerdo que se era algo, pero vos ibas a las clases, te pasaban cosas, estaba muy bien hecho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Betuncho? ¿Estás bien? ¿Te estás cagando? No. No, yo no estoy haciendo nada. ¿Te estás cagando, lo bruto? Ay. No, asoma el topo, no. Después, bueno, el Sims, ya lo hablamos, pero yo he jugado mucho al Sims, clapausios para tener mucha plata. ¿El Crash Bandicoot? Coma, punto y coma, coma, punto y coma, coma, punto y coma, para, tipo, apretar, te parecía error y te seguía creciendo la plata. ¿Saben ese truco? Ah, no sabía. Vos ponías primero el clapausios o rojo, segundo, no me acuerdo bien, te lo aceptaba y te sumaba mil pesos de Sims. Y después ponías, signo, exclamación, punto y coma, signo, exclamación, punto y coma. Así muchas veces vos apretabas y te decías, no, error, no es ningún truco. Pero mientras te ibas sumando la plata, cada vez que te parecía error. Hermoso. O sea, el truco del truco. Bueno, la pregunta no era casual. Y move objects on. ¿Qué decís? Move objects, bueno, era move. Move. Pero yo era chiquita y ahora que pienso decía move objects on con mis hermanas. Y era move objects on y vos podías mover objetos que estaban siendo comprometidos con algo o a los Sims, que nunca te dejaba agarrarlos y moverlos. Con move objects on, sí. Y cuando querías dejar ponías move objects off. Move objects off. Era una opción. Un truco. No, no, truco, truco. Es como Clapaucius. Es como Clapaucius. Claro. Para los gamers de todas las edades, lo mejor es tener Movistar Fibra, que es la internet más rápida del país y la mejor para el gaming. Verificada por Ucla o Ocla, verificala vos también. No era una charla casual al final. Ay, yo me pensé que estaba re. Daniel, pero lo mejor que podés tener es Movistar Fibra para vos, gamer. Perfecto, Domi, gracias. Vamos a jugar un día de estos. ¿A qué? ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar al de Mario de fútbol. ¿Querés jugar a ese? ¿Qué? Es dos contra dos. Está bien, pero yo no sé jugar. Es un juego de fútbol. Es re fácil, es patear al arco. Está bien. Tenés que traerlo si probamos todo. No te podés poner enojada como pensando que vas a competir y vas a perder. Sí, ya pensé. No te preocupes, jugás conmigo y Betu lo dejamos con ellos. Ellos van a ser malísimos también. Ok, Betu. Betu no, Betu sabe jugar. Ok. También quiero hacer el día del recreo, chicos. Ay, sí, el día del recreo. Sí, que jugamos. Tenemos que jugar al paredón, al elástico y algo con las cartas y algo con las figuras. Ah, las cartas. ¿Los vamos? Ya sonó el 3. Sí, ya está. No, faltan 3 minutos. ¿Cómo? 3 minutos faltan. ¿3 minutos? Sí, queda mal que lo digamos así. ¿Cerramos antes? No. Igual a veces lo hace Ferdente y Miguel no. Ferdente sí y los de la tarde sí lo hacen. Yo a veces pongo las 3.45 y ya terminaron. Es verdad. Y bueno, pero... Yo no. No, ¿qué? ¿Vos no? ¿Siempre llegaste a las 4? 4 y cuarto, 4 y 10. Ay, qué loquito. No, no, no. Fue lo máximo. Pasa que a veces arrancamos retar... Allá arrancamos 1 y 40. 1 y 40. 1 y 30. ¿Por qué tan tarde? Porque se sorteó la camiseta de DePaul. Porque se sorteó la camiseta de DePaul. Ay, ¿quién se la ganó? Una... Un chico de Salta, creo. Un chico de Jujuy. Ay, qué bueno. No me acuerdo. No me acuerdo. Igual no es todo. Todo el país una sola música. Sí, más o menos. En realidad es nuestro folclore. Mañana viene Paredes a se extrañar a la nona. O sea, viene acá Olga a se extrañar a la nona. No, no es una pregunta. Chicos, ¿os hay que estar a favor? No, yo estoy en contra. De Olga Proyecto. No, no, que Olga Proyecto. Streaming, amistad, amor, buen gusto. Que venga un escaloné acá. ¿Cuáles son los límites? Y bueno, consigámoslo. ¿Cómo? Mandarle mensaje a alguien. ¿Qué es que venga? Que venga uno. ¿Qué pasa, boludo? Dale. ¿Qué pasa con el streaming? Está rompiendo los medios. A Leandro Pared le habrá mandado un mensaje griego o algo así. Pasa que el streaming está a favor de cualquier cosa. No, basta. Y a los chistes así porque después, basta. Porque ya está. Ya fue el tema. Que venga un escaloné a este programa. Pero hay que invitarlo. Yo ya lo invité. ¿A quién? A todos los que me tenían filtrados. ¿Qué filtrados? Nadie, no tengo a nadie. A mí, yo le mandé un mensaje a Otamendi y está en París. Yo le mandé un mensaje a Pablo Aymar y no me leyó. Pasa que los que son nuestros amigos están de vacaciones, obvio. ¿Quién es nuestro amigo? Alexis. Ah, Alexis. Alexis cuando venga viene, ya está. Sí, Alexis va a venir. El tema es cuando Alexis venga a los Buenos Aires. Que lo demuestre. ¿Vos de quién sos amiga? Tampoco es que movimos cielo y tierra para buscar que venga alguien nosotros. Bueno, ¿qué es mover cielo y tierra? Yo no sé mover cielo y tierra. Nada, no decimos nada. O sea, ganamos la copa y nos divertimos. Damián, ¿a quién podés invitar vos? Damián habla. Compartiste un casamiento con todos ellos. Como invitar, puedo invitar a todos. Bueno. Hay que ver si querés o no. ¿Cómo? A Pasta. A Pasta. A Pasta. Nico está de viaje ahora. Nico está el gráfico. Invítalo a Pasta. A los que estén acá. ¿Quién sigue acá, Cebi? Ese trajo tiene que estar hecho porque si no, no podemos apurar a Ventura. A Jortelina. Si no sabemos quién es. No, la mayoría de estas vacaciones es porque tienen un poco tiempo. Pero ya se fueron después del casamiento de Paulo y Oriana. Paredes está, pero... Pajoa. ¿Y qué más está? ¿A Pasta? Armani lo podemos traer. Vive acá. Bueno, Armani. No, no es de termo. No es de termo, nene. Y el hincha de River. Campeón, campeón, campeón también. ¿Y por qué te pones colorado cuando hablás y que te pones como... Se puso medio pene, ¿no? Estás raro, boludo. Últimamente te juro que estás raro. Estás muy pene, boludo. Estás recontra pene mal. Tienes que volver a la falopa. No. No. Chicos. Yo quiero avisar algo. Ay, el programa mañana no vuelve a tomar su rumbo. Sentiste que hoy no lo tuvo. Sigue ahí. Sigue ahí. No, 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 no es que no tiene su rumbo. Estás muy bien de contenido todo. Lo siento hostil. Yo automáticamente me voy de vacaciones. De vuelta. Hacemos un pacto final de para... Ya está, se terminó la hostilidad. Mañana volvemos al cariño. Sí, pero yo te quiero poner mis reglas. Ay, Dios. Para mí, yo si a veces me pongo hostil, que para mí nunca... Ay, Dios. Siempre. Para mí nunca. La más hostil del grupo. Lejos. Es porque me siento... Lejos. Cuestionada en cosas que digo que no... No es algo que podés hacer de esa manera. Bueno, solo pido que no me lo hagan más, porque para mí es hostil que yo diga, vomité 17 veces y me diga, está exagerando. Casi me desmayo. No, casi se desmaya. Es horrible. Eso en todo me lo hacen... Pero eso no te lo dijo, Iario. Pero te lo dije yo las dos cosas que está marcando. Bueno, bueno, bueno. Ni retengo quién fue. Solo digo que a veces sos vos, a veces son ellos, pero yo me pongo hostil cuando me niegan lo que digo. Nadie te niega lo que decís. Bueno, eso. A ver, vos qué querés. Cada uno pida. A mí no me hagan eso y yo estoy en paz. Yo no pongo condiciones para la paz. Yo acepto la paz, porque de eso se trata. Bueno, sos re capo. Vos ve tú. Y sí, boludo. Estoy tratando de hacer un pacto para que todos nos sintamos mejor y el tipo se hace el... No quiero que me nombren más. Dalai Lama. ¿Eh? ¿Qué? No quiero que me nombren más. También ve tu lado. Y acá está Diciembre. Eso, ¿no querés que te digamos? Y cada vez que me nombres se pagará una multa. Pero estás acá sentado y no te pongo nombre. Así sí, pero no me pueden nombrar. Pero cómo, no se entiende. No, ahora lo voy a arreglar con el abogado y con las chelas. No quiero que me nombren más. Bueno, ¿y vos qué querés? Todos los chistes que tengo los puedo hacer porque hay niños en la vidriera. Bueno, ¿qué querés? Me di cuenta que no tengo material para niños. No. Porque no sos Panam. No tengo material ATP. You are not Panam, it's okay. No tenés que tener, pero... Te dijo no sos Panam, está todo bien. Gracias, soy yo. No, porque tal vez él no sabe inglés. No, don't speak the move the objects. Claro. Ah, move o yetson. Move o yetson. Move o yetson. ¿Alguien siente feo el olor como si se hubiera cagado mi perra? No, yo siento olor a marihuana. No, está hermosa la perra, ¿eh? Ah, entonces me estoy confundiendo capaz. No, está hermosa la perra. No, está hermosa la perra. Hay un chico afuera. Párense de decir eso. Está hermosa la perra. Ay, hay niños. Ay, hay Bianca. Ay. Bueno, gente, terminamos entonces. Gracias a todos por estar con nosotros. Un placer ha sido volver. Los quiero, compañeros, mañana. Bienvenida. Gracias. Mañana vas a un programa de paz. Sí. Pero vos no pediste nada y vos tampoco. Piénsenlo. ¿Te comiste a Edul? No, bueno. Qué vintage. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, como siempre. Gracias a todos por estar. Se quedan con Soñique y Olava. Los queremos mucho. Chau. Nos quedamos sin hielo. ¿Quién va? Voy. Pago el hielo con Visa. Y son muy chances para ir a Miami a ver al Inter. Joy. Ahora vas a hacer todo para comprar con Visa. porque podés ganar un viaje para ver al Inter Miami en Miami. Pagas con tu tarjeta desde el celu, sin QR, sin contacto y sin usar tus datos. Ponete la camiseta. Cada compra suma una chance. Visa. Orgulloso patrocinador del Inter Miami.